Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta sesión de tarde de este curso y vamos a intentar seguir un poco lo que de alguna manera esta mañana se comenzó, que es con la participación de Carlos González Baraldi Aranzo Miller, que es realmente un especialista. Esta mañana Asunción Cardona nos trajo todo un marco, yo creo que faltaba de alguna manera en esa relación algunos aspectos y eso fue lo que me hizo de alguna manera invitar a Carlos, a quien agradezco realmente muy sinceramente que aceptara, porque estos cursos, como yo digo, al final ya de la temporada y con todos deseando salir corriendo, pues es de agradecer que esté aquí hoy. Así que voy a hacer una pequeña reseña, sencillamente situarlo en el mapa, sobre todo en nuestros intereses. En la actualidad, Carlos González Baraldi Aranzo Miller es subdirector general de Registro y Documentación del Patrimonio Histórico. Eso sí es correcto, porque alguna vez habéis cambiado el título, pero con anterioridad ha sido secretario de la Comisión de Tasación y Exportación de Obras de Arte y sobre todo es un especialista en su orientación y con todo lo referido a todo eso que tiene que ver con la declaración, la exportación de los bienes a los que esta mañana Asunción se refería. Así que yo creo que nos va a resultar interesantísimo para completar todo este marco de las colecciones, que yo pretendía que no estuvieran solo planteadas desde el punto de vista de historia de las colecciones, sino de todos esos aspectos que de alguna manera acompañan a la gestión de la colección. Así que, bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Estupendamente, gracias. Bueno, pues muchas gracias María Dolores, muchas gracias a la UNED, muchas gracias al Museo Thyssen por invitarme a participar en este curso sobre el coleccionismo. ¿Me puedo quitar la mascarilla yo? Sí, gracias. Gracias. Bueno, como ha dicho María Dolores, soy actualmente el subdirector general de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico, pero lo soy desde hace muy pocos meses. Bueno, de hecho, la publicación en BOE es de la semana pasada, o sea que es todo muy reciente, pero han sido durante ocho años y 313 reuniones de la Junta de Calificación, el secretario de la Junta de Calificación. Bien, me han propuesto que, María Dolores me propuso que hablara de la Junta de Calificación, que ya no es mi negociado, pero como ahora os explicaré, sí, en cierto modo, sigue dependiendo de mi subdirección. Lo que os voy a explicar básicamente es qué es la Junta de Calificación, que es un organismo relativamente desconocido, aunque en los últimos tiempos ha ido apareciendo cada vez más en prensa, sobre todo en los asuntos más mediáticos, como ha podido ser recientemente la declaración de inexportabilidad de la obra Exceomo, atribuida a Caraballo, que salió a subasta en el mes de abril. Y luego va apareciendo, ahora iremos viendo asuntos y os iréis dando cuenta de cómo realmente, en muchos de los temas que aparecen en prensa relacionados con cultura o con el mercado del arte, pues está la Junta detrás informando técnicamente sobre las piezas. Es cierto que del panorama de los museos estatales, quizás al museo al que menos servicio damos es precisamente a esta casa, al Museo Thyssen, porque al ser una fundación del sector público y una colección cerrada, es decir, la colección que se adquirió al varón Thyssen hace unos años, en los años 90, pues es una colección cerrada, con lo cual toda la parte que os voy a explicar relativa a cómo se adquieren bienes del patrimonio histórico, no les dé aplicación. No, no, perdón, ya lo hago, un segundo. Estaba mal compartido. Bien, ahí está. Gracias. Decía que justo la parte de adquisiciones es lo único, es un aspecto muy importante del trabajo de la Junta, es una parte en la cual este museo no participa. De hecho, desde la adquisición en los años 90 no se ha adquirido nada para esta casa, porque se considera que es una colección cerrada, la colección formada por la familia Thyssen a lo largo de tres generaciones, aunque hace bastantes años se adquirieron dos piezas, una de arte antiguo y otra del XIX, que se asignaron al Museo Reina Sofía y que están depositadas en esta casa, porque se consideró en aquel momento que completaban bien esta colección. Pero en ningún caso se asignaron a este museo, sino que se asignaron a la Reina Sofía y aquí están solo en calidad de depósito. Bien, la intervención la he... Otra vez. Perdón. Tres minutos antes de empezar, lo hemos probado y funcionado. Solo darle clic para que active la pantalla. Creo que ha dado clic. Ahí estamos. Muchas gracias. La he estructurado en dos partes muy claras. Una primera para explicar qué es la Junta, porque como digo, efectivamente es un organismo relativamente desconocido, y la otra en relación con cuáles son las funciones de la Junta en relación con los museos, sobre todo con las colecciones públicas. Bien, a modo de introducción, señalar que la Junta es un organismo colegiado, casi centenario, el año que viene cumplimos nuestros primeros 100 años. La Dirección General de Bellas Artes es una de las direcciones generales más antiguas de toda la administración. De hecho, en el 2015 cumplió sus 100 años la Dirección General. Y aunque ha habido directores generales de bellas artes muy especialistas en sus respectivas materias, hemos tenido grandes juristas, hemos tenido grandes historiadores del arte, hemos tenido, en fin, toda clase de perfiles muy técnicos, en realidad, y relativamente poco políticos, o muy poco políticos, o nada políticos. Lo cierto es que nadie, por muy listo que sea, y por muy especialista que sea, sabe de todo. Con lo cual, enseguida se vio que era necesario que para determinadas cuestiones de índole técnica, el Director General de Bellas Artes, que en definitiva es quien decide, quien emite las resoluciones administrativas, estuviera asesorado por un organismo que sea perito y técnico, formado por, en este caso, actualmente, 22 especialistas en distintas materias. Bien, digo que este año cumplimos los 100 años, pero este centenario lo entendemos si tomamos como referencia, como precedente inmediato de la actual Junta de Calificación, las juntas de exportación que se crearon, no por el Ministerio de Cultura, sino por el Ministerio de Hacienda, en época de Cambó, para controlar las expediciones y las exportaciones de bienes del patrimonio cultural o los tesoros artísticos en la denominación de los años 20, controlar que no abandonaran el país obras que se considerasen de especial relevancia para el patrimonio histórico español, en definitiva, para el patrimonio de ser. Por eso, bajo el mandato del Ministro Cambó, el mismo que es el gran mecenas y el gran donante del Museo del Prado de principios del siglo XX, se crean estas comisiones de exportación, cuyo centenario celebraremos en el año 2022. Como digo, la Junta es un órgano perito, técnico y asesor, no decisorio. Cuando, a partir de esta charla, o si ya conocíais la existencia de la Junta, oigáis hablar de que la Junta de Calificación ha dicho o ha dejado de decir, la Junta de Calificación ha comprado o ha dejado de comprar, la Junta de Calificación ha declarado inexportable o ha dejado de declarar, lo cierto es que eso no es así. Quien declara inexportable un bien es el ministro, mediante orden ministerial. Quien deniega la exportación de un bien es el director general de Bellas Artes, mediante resolución. Pero todos esos actos administrativos van precedidos de un informe técnico, que es un informe de la Junta de Calificación. ¿Quiénes forman la Junta de Calificación? Bueno, pues según la configuración que le dio la ley 1685 y el decreto que la desarrolla, el 1186, actualmente la Junta está compuesta por 22 miembros, de los cuales 18 los nombran ministro de Cultura, 15 de ellos a propuesta del director general de Bellas Artes y 3 a propuesta del director general del libro. Durante muchos años, la dirección general de Bellas Artes ha sido también la dirección general del libro. Con lo cual, durante todo este periodo, hasta ahora, hasta el último cambio de gobierno, no cambio de ministros, que fue antes de ayer, sino último cambio de partido político en el gobierno, los 18 miembros que nombraba el ministro de Cultura eran los 18 a propuesta de la dirección general de Bellas Artes. Ahora no. La Junta acaba de ser renovada hace apenas un par de meses, coincidiendo con mi cambio a la subdirección, hay un nuevo secretario, lógicamente, que me sustituye a mí, y en ese momento se ha renovado la Junta y esta vez sí ha habido propuesta de 15 por la directora general de Bellas Artes y 3 por la directora general del libro. ¿Quiénes son los otros cuatro? Los otros cuatro los nombra el ministro de Economía y Hacienda, una a propuesta de la dirección general de Aduanas y tres a propuesta de la dirección general de tributos. ¿Por qué? Porque entre las materias que trata la Junta hay algunas materias que tienen relevancia de cara a la gestión tributaria, a las acciones en pago de impuestos, que luego os explicaré, y a la valoración de las donaciones de bienes culturales, la valoración económica, de cara a luego una posterior desgrabación fiscal de esos bienes que se entregan en donación. El secretario es, según dice el Real Decreto, un funcionario de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico y la duración del mandato de esa configuración de la Junta es cada dos años. Y los miembros pueden repetir de manera indefinida. De hecho, en la actual configuración de la Junta, la vocal nombrada por la Dirección General de Aduanas es actualmente la más veterana de los vocales y lleva más de 20 años siendo miembro de la Junta. Os decía que el secretario es un funcionario de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico. Eso es como lo dice el Real Decreto 111 del 86. En la última renovación de la estructura del ministerio, esto sí, con el ministro Uribe, las cinco subdirecciones que tradicionalmente conformaban la Dirección General de Bellas Artes han cambiado. Ha desaparecido precisamente la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico y se han creado dos subdirecciones que se reparten esas competencias. La Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales que se ocupa de las declaraciones de expolio, expolio en el sentido de la Ley de Patrimonio Histórico, no expolio arqueológico, que sería una competencia autonómica. Y su eje principal son las relaciones con la UNESCO. La Subdirección de Gestión y Coordinación tiene entre sus funciones la presentación de los expedientes y las candidaturas a ser declarada a la Declaración de Bienes del Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Mundial y del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Digamos que se han quedado muy a grandes rasgos con las competencias internacionales de la extinta Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico. Y en la Subdirección General de Registros y Documentación de Patrimonio Histórico, que es la mía, por decirlo así, se han quedado tres áreas, que son las que veis en la pantalla en la parte de abajo. La primera, el área de registros taurinos y tauromaquia. Hace ya bastantes años los toros pasaron de estar en el Ministerio del Interior al Ministerio de Cultura y Deporte. Es una competencia que la verdad encaja de manera dificultosa conceptualmente con las competencias del Ministerio de Cultura, porque la principal competencia en esta materia es los registros taurinos. Los registros taurinos es la emisión de los carnes profesionales a matadores, banderilleros, picadores, cuadrilla, etc. La emisión de los certificados también para las ganaderías y la emisión de los certificados igualmente para las escuelas de tauromaquia. Como yo creo que se ve bastante evidente, es una competencia que encaja regular, eso se completa con una competencia que sí tiene mucho más que ver con las bellas artes. Por cierto, los toros están en bellas artes a petición del propio sector, que pidió que fueran reconocidos como una competencia propia de esta Dirección General, aunque, como insisto, conceptualmente puede tener bastante más que ver con las competencias de la Dirección General de Industrias Culturales. Al final, una correa de toros tiene más que ver con la organización de un espectáculo en vivo, como pueda ser danza, teatro, etc., que con la gestión diaria de un museo, de un archivo, de una biblioteca. Pero bueno, están ahí y desde esta área también se están organizando actividades que tienen que ver con el resto de subdirecciones. La semana pasada hemos lanzado la primera de estas actividades, que es una exposición virtual que se llama Las culturas del toro en los museos estatales, con un primer bloque dedicado a las culturas del toro en la vida cotidiana, que se puede ver en la web del Ministerio, en el área de Tauromaquia, y también en la página web de la subdirección de museos estatales, con un número de piezas relacionadas con el ámbito de la Tauromaquia. En este primer bloque relacionado con la vida cotidiana, pues hay un abanico de lauren con fotografías de matadores de principios del siglo XX, hay un lebrillo de cerámica de triana con un toro, hay una bandeja de plata con un matador entrando en la lidia, en fin, ya está el primer bloque de los toros en la vida cotidiana, irán otros los toros en la antigüedad, los toros en la arqueología, los toros en el cambio del siglo XX al XIX, etc. Y para el otoño tenemos una segunda exposición, esta ya no virtual, sino física, en el archivo de la memoria histórica, en Salamanca, coincidiendo con la Feria Taurina de Salamanca, que se llamará Las culturas del toro en la fotografía de los archivos estatales. Es una exposición de fotografía que recupera fondos taurinos o fondos de fotografía relacionados con el mundo del toro en los fondos de los archivos estatales. Estamos terminando la coordinación de esta muestra. Bien, tenemos ese área de registros taurinos y tauromaquia, tenemos el área de inventarios y catálogos del patrimonio histórico. No me puedo extender en explicar cómo funciona el régimen de protección del patrimonio histórico en España, porque si no estaríamos aquí no dos horas, sino 26, pero basta que sepáis que la cultura es lo que en derecho constitucional se considera una competencia compartida. Entonces, dependiendo del objeto concreto sobre el que queramos aplicar la protección del patrimonio histórico, como norma general, esa protección será dispensada por las comunidades autónomas, como norma general. ¿Quién se ocupa en España de que un bien se proteja jurídicamente? ¿El Estado? No. El Estado solo protege jurídicamente aquellos bienes que son titularidad de la propia Administración General del Estado. Como regla general, quien protege un bien de cualquier otra administración o de los particulares es la comunidad autónoma en la que se encuentre ese bien. Entonces, si queremos declarar un inmueble por sus especiales valores, la iglesia de Alpedrete, por ejemplo, porque se considera que tiene unos valores que son merecedores de una protección, no será el Estado quien la declare bien de interés cultural, sino la comunidad autónoma de Madrid. ¿Qué ocurre? Que esa, para quien no... Si alguien quiere saber cuántos castillos hay protegidos en España, conforme en ese régimen de reparto de competencias que os estoy explicando, debería preguntar 19 veces. Entonces, tendría que preguntar Andalucía, ¿cuántos castillos tienes protegidos? Andorra, Navarra, ¿cuántos castillos tienes protegidos? Ceuta, ¿cuántos castillos tienes protegidos? Etcétera. Entonces, como eso no es práctico y además va en contra de lo que busca la ley, que es proteger, hay un registro central. ¿Dónde está ubicado ese registro central? Pues en la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico, que es de donde toma el nombre, precisamente, la subdirección. Y el tercer área, dentro de la Junta, de las subdirecciones, la Secretaría de la Junta. Ojo, la Secretaría de la Junta, no la Junta. La Junta, si veis en el esquema, tiene una línea discontinua, ahí, ¿veis? Y está al mismo nivel que la Dirección General de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque es un órgano asesor de la Dirección General de Bellas Artes. Una línea discontinua, ¿por qué? Porque la Junta existe en la estructura del Ministerio cuando está reunida. Se reúne la Junta, adopta una serie de informes de cara a que resuelva el Director General de Bellas Artes, pero cuando no está reunida, lo que hay, el organismo que da forma jurídica y tramita esos expedientes que informa la Junta, es la Secretaría, que sí es estructura del Ministerio porque está dentro de una de las subdirecciones y desde aquí se trabaja, ¿vale? De hecho, el presupuesto para las adquisiciones es presupuesto de la Subdirección General de Registros. ¿De acuerdo? O sea, el dinero para las compras sale del presupuesto de esta subdirección. La Junta, como tal, no tiene un presupuesto propio. ¿Vale? ¿Cómo está organizada el trabajo de la Junta? Bueno, pues tenemos dos servicios y un área. Los dos servicios que trabajan relacionados con las decisiones de la Junta son el servicio de exportación y importación y el servicio de adquisiciones. Por eso, los tenemos en azul. La Junta en sí, en azul la Secretaría de la Junta y relacionada con el trabajo de la Secretaría y de la Junta, la exportación, la importación y las adquisiciones. La exportación y la importación y las adquisiciones son, de un modo muy simplificado, lo que constituye el mercado del arte en España. ¿De acuerdo? Y la Junta, en ese sentido, sería el organismo regulador del mercado del arte en España. Una especie de equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para el tema de acciones o de la Bolsa, tiene un organismo regulador, ¿no?, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bueno, pues ese equivalente para el mercado del arte en España es la Junta. Y el área es el área de tráfico ilícito. Esto es mercado legal y esto el mercado ilegal. ¿Esta podría ser un área directamente colgante del subdirector? Podría ser, pero la verdad es que dentro de la Secretaría de la Junta, aunque su trabajo normalmente no tenga nada que ver con las decisiones que se adoptan en la Junta, es cierto que no está mal ahí dentro. Bien. Nada, vuela pluma simplemente. Las otras subdirecciones de la actual configuración de la Dirección General de Bellas Artes son la Subdirección General de Museos Estatales, la Subdirección General de Archivos Estatales y la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que ha cambiado muchas veces de nombre y que quizás alguno de vosotros conozcáis como el Instituto Central de Restauración. En fin, es el organismo que se ocupa en realidad de las restauraciones, tanto de bienes muebles como de inmuebles. Un apunte solo que doy por hecho que sabéis, la Subdirección General de Museos Estatales gestiona los museos de titularidad estatal y gestión directa del Ministerio de Cultura, y los museos de titularidad estatal y gestión transferida a las comunidades autónomas. Pero, ni esta casa, porque es fundación del sector público, ni el Museo del Prado, porque tiene rango de dirección general, ni el Museo Reina Sofía, dependen de esta Subdirección. Digamos que están al mismo nivel que la propia Directora General de Bellas Artes. Bien, ¿cuáles son las funciones de la Junta? Bien, las da el artículo 8 del Real Decreto 111 barra 86. Dictaminar las solicitudes de los permisos de exportación, informar las solicitudes de permisos de exportación temporal, informar las permutas de bienes muebles con otros Estados, fijar el valor de los bienes exportados ilegalmente, y esta es la única función que realiza la Junta relacionada con el tráfico ilegal, valorar los bienes a entregar al Estado en pago de deuda tributaria, valorar los bienes a adquirir por el Ministerio de Cultura, informar el ejercicio de los derechos de tanto y de retrato, y cualquier otra función que se le atribuya por una disposición legal o reglamentaria. De todas estas funciones, hay unas que las ejercemos constantemente y hay otras que prácticamente nunca. En los 35 años que lleva en vigor la ley, solo ha habido dos permutas, para que os hagáis idea. Y sin embargo, en el año 2020, luego veremos las cifras de permisos de exportación, pero si no me bailan los números, que tengo muy mala cabeza para los números yo, pero vamos, el año pasado se le concedió permiso de exportación a 18.000 bienes, frente a aquellos únicos dos en 35 años sobre los cuales se ha informado sobre una pregunta. ¿Cómo funcionamos? Eso lo dice el artículo 9 del Real Decreto. Bueno, pues tenemos una reunión al mes de pleno, una reunión al mes de exportaciones temporales y tres o cuatro reuniones al año de comisión de valoración. En el pleno se estudian las solicitudes de exportación definitivas, temporales con posibilidad de venta, se estudian la mayoría de los expedientes de adquisición, los ejercicios del derecho de tante o retracto, los catálogos de las subastas, la garantía del Estado, las valoraciones. En la sección de exportaciones temporales, que está desgajada del pleno de la Junta, frente a los 22 vocales del pleno, está formada solo por seis, se reúne también mensualmente, salvo en el mes de agosto, igual que el pleno, hay 11 reuniones al año, se dedica básicamente a las exportaciones temporales, que son aquellos préstamos que se producen normalmente en las exportaciones temporales, luego lo veremos con un poco más de detalle, son normalmente préstamos entre museos. Cuando el Museo del Louvre le pide al Museo Thyssen una obra para una exposición en París, pues eso requiere, además de un trámite administrativo dentro del museo, también un trámite de cara a la exportación y la emisión de un permiso de exportación. Bien, pues, ¿quién informa esos permisos de exportación? La sección de exportaciones temporales. Y luego también tiene, por delegación del pleno, una competencia residual, que es que puede acordar también el ejercicio del derecho de tanteo en una subasta pública, suponiendo que no todos los catálogos hayan podido ser examinados en el pleno de ese mes. Y la comisión de valoración, en cambio, es distinta. Tanto el pleno como la sección su función es asesorar a la Dirección General de Bellas Artes y están presididas por el presidente ordinario, por decirlo así, que es uno de esos 18 vocales nombrados por el ministro de Cultura propuesta de la directora general de Bellas Artes. En este caso, nuestro actual presidente es Fernando Checa y nuestra actual vicepresidenta es una conservadora de esta casa, Paloma Alarco. Como decía, la comisión de valoración es distinta porque la comisión de valoración no la preside uno de los vocales de Cultura, sino uno de los vocales de Hacienda. Está formada por los cuatro vocales de Hacienda y cuatro vocales seleccionados de entre esos 18 que nombra Cultura. Y su función no es asesorar al director general de Bellas Artes o al ministro de Cultura, sino al director general de recaudación. Y solo trata dos tipos de asuntos. Las daciones en pago de impuestos, que luego os explicaré, y como decía en la introducción, la valoración de aquellos bienes del patrimonio histórico que ha sido donado a alguna institución pública para que a partir de esa valoración se pueda aplicar el contribuyente el porcentaje de desgrabación que le corresponda en su impuesto de la renta o en el caso de ser una persona jurídica no física en el impuesto de sociedades. Para cerrar ya este capítulo dedicado a qué es la Junta, simplemente señalaros que, bueno, pues que siendo un órgano casi centenario, pues ahora preparándose esa conmemoración del centenario, pues estamos un poco revisando documentación antigua y a mí me hace mucha gracia ver las actas antiguas, las actas antiguas de las reuniones de la Junta pues tienen cuatro hojas, cinco hojas, seis hojas. Las actas actuales de la Junta tienen como nada 500 páginas y todo eso se despacha en unas reuniones que son maratonianas de seis horas, pero todo eso se despacha en una mañana. Con lo cual, el trabajo de la Junta y especialmente de la Secretaría de la Junta es muy intenso, muy exhaustivo, muy minucioso y tiene que ser necesariamente muy rápido para dar un buen servicio a los ciudadanos que en realidad es para lo que estamos aquí. Tenemos que compatibilizar nuestras dos funciones principales que es ser buenos servidores públicos, es decir, dar un buen servicio a la ciudadanoña y al mismo tiempo proteger el patrimonio histórico. Entonces, tenemos esa labor intermedia con un oído puesto, un ojo puesto en vigilando para proteger y un oído puesto en también entender cuáles son las reivindicaciones del mercado del arte, cuáles son sus necesidades y tenemos que centrarnos también en buscar la mejor manera de llegar a ese equilibrio. Hay cierta costumbre últimamente de repetir como un axioma que la Junta es un organismo opaco. No, la Junta no es un organismo opaco, la Junta es un organismo asesor y como tal no tiene el protagonismo de las decisiones, el protagonismo de las decisiones lo tiene quien las toma, no quien las informa. Por tanto, yo siempre he mantenido y creo que mi sucesor está en la misma línea que el trabajo de la Junta no es opaco, es discreto. Hay que estar para proteger pero no hay que estar siendo la bandera sino siendo lo que somos, peritos y técnicos. Vamos ahora con la segunda parte, con qué es exactamente lo que hace la Junta en relación con los museos. Bueno, María Dolores, no sé cómo, a mí me da lo mismo si las preguntas son durante la charla o preferís dejarlas para el final, ¿no? Vale. Yo ahora estoy a disposición de lo que queráis preguntar. En principio sigo y si hay alguna cosa que suscita dudas, sí. ¿Cuánto tiempo se tarda? La ley da un plazo máximo de tres meses. El plazo mínimo es ocho días. Ocho días. ¿Por qué? Porque el orden del día de la reunión de la Junta se cierra una semana antes. Con lo cual, el último expediente que se admite es la semana, justo la semana anterior y la misma tarde de la reunión de la Junta ya se empiezan a emitir permisos. O sea que, apurando, apurando, podría ser siete días. La mayoría de los expedientes se resuelven en una sola reunión de la Junta y un grupo relativamente pequeño que podrá ser en torno al 10% quedan pendientes de informe y pasarían a una segunda revisión de Junta en la siguiente reunión. Pero vamos, la gran mayoría de los expedientes se resuelven en menos de un mes. Depende de la fecha de entrada de la solicitud y de la fecha de la Junta. Si tú presentas una solicitud cinco días antes de la reunión de ese mes, ya no entrará en la reunión de ese mes y pasa al mes siguiente. Pero eso no es porque la Junta tarde más o menos en resolver, sino que ve el expediente por primera vez en la siguiente reunión. Muy buena, no, buenísima pregunta. Tenemos pendiente desde que se separó Educación y Cultura una remodelación exhaustiva de la página web y después de la división de la Asociación General de Protección del Patrimonio Histórico todavía más. Entonces, ahora mismo estamos ya trabajando en la actualización de la web. Se va a crear un apartado más completo que el que existe ahora que es, la verdad, muy poco, da una información muy escasa y muy dispersa. La información está, pero está dispersa por distintos puntos de la web del Ministerio de Cultura y vamos, tenemos toda la intención de publicar las fechas de reuniones de la Junta porque es un dato básico para los operadores del mercado. ¿Alguna otra cosa? Veo que en el chat hay preguntas, pero las miro yo. No, María, María, que te falta el micro, un segundo. Sí, lo dice María para que se oigan también los que están en casa, cuál es la pregunta. La Junta asesora a otros ministerios como el de Defensa o el Ministerio de Ciencia e Innovación para la adquisición de bienes para los museos. No lo entiendo bien. Sí, sí, es cierto que lo que dice el Real Decreto es que la Junta asesora al Ministerio de Cultura para aquellas compras que se pretenda realizar para museos, archivos y bibliotecas que dependan del propio Ministerio de Cultura. Esto quiere decir que durante muchos años los otros ministerios que tienen museos a su cargo, por ejemplo, muy bien puestos los ejemplos, Defensa o Ciencia y Tecnología o Patrimonio Nacional del que dependen todos los sitios reales, pues en teoría podrían adquirir o pueden adquirir sin que haya un informe previo de la Junta. En la práctica, desde hace ya bastantes años, los distintos interventores, bueno, esto ya son cosas como muy de funcionario, pero cada ministerio tiene dentro de ese ministerio una delegación del Ministerio de Hacienda, que es la intervención delegada del Ministerio de Hacienda en el Ministerio de Defensa, Cultura, etc. Entonces, las intervenciones se ocupan de que el trámite administrativo y sobre todo los trámites económicos se realicen con total pulcritud. Entonces, en los distintos ministerios, aparte del de Cultura, que realizan adquisiciones de bienes del patrimonio histórico, los interventores de Hacienda delegados en esos ministerios han entendido que es preciso el informe de la Junta antes de adquirir un bien del patrimonio histórico. Pero la ley no lo dice, pero lo va a decir. En este momento está en trámite parlamentario un nuevo procedimiento de adquisición, el nuevo procedimiento administrativo conforme con la nueva ley de contratos de las administraciones públicas del año 2017, que establece los nuevos requisitos que se van a exigir por parte de la administración para adquirir un bien del patrimonio histórico. Y uno de esos nuevos requisitos, imprescindible para todo el sector público estatal y para todo el sector público autonómico que tenga un organismo autonómico equivalente a la Junta Estatal, es un poco galimatía esto que acabo de decir, espero que se haya entendido, es decir, en la ley estatal se contempla la Junta Estatal y en las leyes autonómicas de patrimonio histórico en casi todas ellas se contempla la existencia de juntas autonómicas. Casi todas lo tienen sobre el papel, unas cuantas la tienen en la realidad. Pues con esta nueva normativa de adquisiciones o bien la Junta Estatal o bien las juntas autonómicas tendrán que informar sobre el interés de ese bien en concreto para las colecciones públicas. Creo que más o menos era eso lo que hay preguntado. En definitiva, los otros ministerios tienen que, si quieren adquirir un bien del patrimonio histórico, tienen que pedir informe de la Junta. ¿Alguna otra, María? No, no, no hay más. Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Sí, un segundo, un segundo, si puedes repetir, perdona la pregunta, es que si no, los que están en casa no te oye. Termina de formularla y la repito yo, si quieres. Muchas gracias por tu explicación, me parece muy interesante, pero me curiosidad hacer mucho mayor. Más concreta. Sí, en el caso de un particular que hiciera una exportación de un cuadro o simplemente sacar una obra para una exposición temporal en el extranjero, ¿existe algún formulario en vuestra junta, en la página web donde se pudiera descargar o para rellenar y hacerlo? Sí, sí, claro. No lo he explicado todavía, lo veremos ahora en el apartado cuando se explique cómo funciona la exportación. La exportación es una de las dos únicas competencias exclusivas de la administración central. Entonces, el Ministerio de Cultura tiene dos únicas competencias que son exclusivamente del Ministerio de Cultura y no de las comunidades autónomas. Una es la exportación y la otra es la expoliación que es la pérdida de los valores consustanciales a un bien del patrimonio histórico. No me voy a meter en eso porque no es material ajuntado. Pero el único organismo en España que puede informar una solicitud de exportación es que puede informar y en consecuencia emitir un permiso de exportación es la Dirección General de Bellas Artes previo informe de la Junta. Las juntas autonómicas, aquellas juntas que se reúnen con cierta frecuencia, es decir, con una frecuencia similar a la Junta Estatal que para hablar claramente es solo una, Cataluña, Cataluña puede denegar una solicitud de exportación de un bien que se encuentra en su territorio pero no puede autorizar porque la autorización es una proyección de una competencia exclusiva del Estado porque es la relación del Estado con el resto del mundo y eso solo hay uno, el Estado, con lo cual Cataluña podría denegar porque no sería autorizar emitir un permiso pero emitir el permiso solo lo puede hacer la Junta Estatal entonces desarrollamos hace diez años una aplicación informática que está colgada en la web del Ministerio que permite hacer solicitudes telemáticas de los permisos de exportación esta aplicación es pionera pero no pionera en España es pionera en el mundo fuimos el primer país del mundo que emite permisos de exportación de manera telemática con códigos de verificación seguras con un código QR que los hace prácticamente infalsificados ¿vale? Pues mientras el resto del mundo estaba todavía poniendo tampones y sellos y firmando pues nosotros ya hace más de diez años tenemos esta posibilidad de hecho una de las cosas malas de ser los primeros en algo es que claro la aplicación diez años en informática es una eternidad y estamos ya trabajando en una nueva versión de ese sistema que nos permita seguir dando servicio a los ciudadanos pero la junta de calificación de Cataluña puede entrar en la aplicación y ver los expedientes las solicitudes de exportación de aquellos bienes en que el exportador haya puesto el lugar donde se encuentra el bien Cataluña entonces Cataluña puede acceder a esos expedientes informarlos positiva o negativamente en el caso de que sea negativamente puede denegar la exportación y en el caso de que sea positivamente el expediente pasa para decisión de la junta estatal eso en cualquier caso no está bien la pregunta aquí porque es una es una materia concreta que la verdad no iba no iba a contar en la parte de exportación como decíamos antes la junta tiene dos servicios la exportación e importación y la adquisición vamos primero con lo que hace el servicio de adquisiciones que son los distintos modos de adquisición modos de adquisición según el manual de gestión de documentación de los museos hay muchísimos 22 pero no los 22 se usan normalmente ni en los 22 tiene por qué intervenir la junta voy a hablar hoy solo de aquellos en los que interviene normalmente y de manera más habitual la junta informa la junta y son a su vez agrupables en dos grupos los derechos de adquisición preferente y otros modos de adquisición como ahora veremos los derechos de adquisición preferente son tres el tanteo el retracto y la oferta de venta irrevocable error gordísimo de todos los periodistas y no hay manera de que se lo quiten de la cadica el tanteo es un derecho y el retracto es otro derecho manía de los periodistas el estado ejercitado el tanteo retracta no el tanteo es antes de que se produzca la venta y el retracto es después de que se produzca la venta así que el tanteo retracto es el subir bajar o se sube o se baja pero no se sube y baja no se sube o baja al mismo tiempo el tanteo y el retracto los dos están regulados en el artículo 38 de la ley de patrimonio histórico el tanteo se ejercita con mucha frecuencia todos los meses varias veces el retracto prácticamente nunca el tanteo tiene dos dos formas de ejercitarse el tanteo entre particulares y el tanteo en subasta pública el tanteo entre particulares solo afecta a aquellos bienes que estén jurídicamente protegidos antes os he dicho que quien tiene encomendada la función de proteger los bienes del patrimonio histórico es las comunidades autónomas ahora tengo que añadir que el sistema de protección del patrimonio histórico en España está organizado en niveles de protección nivel básico de protección los bienes del patrimonio histórico español nivel intermedio de protección el inventario general de bienes muebles nivel superior de protección los bienes de interés cultural luego cada normativa autonómica ha establecido sus propios niveles de protección que pueden ser estos mismos tres pueden ser más puede haber alguna categoría intermedia o simplemente es lo mismo pero le ha cambiado el nombre por ejemplo la comunidad de Madrid tiene la categoría de protección bien de interés cultural BIC y bien de interés patrimonial BIP pero el BIP es a todos los efectos o por lo menos a lo que se refiere a los bienes muebles como el inventario estatal el tanteo entre particulares solo afecta a aquellos bienes que tengan un expediente de protección es decir que estén o en la categoría intermedia de protección o en la categoría superior es decir a los BIC o los incluidos en el inventario general y en cambio cuando el ejercicio del derecho de tanteo es en subasta pública lo que dice la ley es que todos aquellos bienes que se vayan a poner a la venta en una subasta dedicada a bienes del patrimonio histórico todos los meses en Madrid hay varias subastas está Durán está Goya está Avalarte etcétera también hay subastas en Barcelona también hay una sala en Zaragoza hay otra en Bilbao hay otra en San Sebastián hay otra en Pamplona etcétera hay una en Sevilla es verdad que el sistema el mundo de la subasta de arte en España no está tan desarrollado como en otros países como por ejemplo Reino Unido que es la cuna del mercado mundial de las subastas o incluso en Francia que es un sector muy fuerte pero es un sector que existe y que todos los meses celebra varias convocatorias públicas bueno pues todo lo que aparezca publicado en un catálogo de subastas de bienes del patrimonio histórico puede ser adquirido ejercitando el derecho de tanteo no es necesario que esté protegido jurídicamente por alguna comunidad autónoma en el caso del tanteo entre particulares yo tengo un bien que está protegido ¿de acuerdo? que está incluido en alguna de las categorías de protección puede ser el bien de interés cultural o la categoría intermedia y lo quiero vender pues ese bien está protegido porque en algún momento la administración competente ha considerado que es un bien lo suficientemente relevante como para que merezca la pena saber qué ocurre con ese bien y entre otras cosas un momento importante en la vida entre comillas vida de un bien mueble es saber cuándo cambia de manos porque no sólo puede cambiar de manos sino también con mucha facilidad de ubicación entonces si es un bien lo suficientemente relevante como para estar protegido es importante saber dónde está porque si no está no sabemos dónde está difícilmente lo vamos a poder proteger lo que dice la ley es que aquellos bienes que están protegidos el propietario el vendedor antes de poder formalizar la venta tiene que comunicarle a la administración competente que en este caso son dos la comunidad autónoma en la que se encuentra el bien y la administración central el precio por el que lo va a vender y en los dos meses siguientes como máximo las dos administraciones le tienen que contestar si por ese precio se lo queda pero igualando el precio ¿de acuerdo? si alguna de las dos administraciones no contestan el silencio es positivo es decir que se permite la transmisión del bien y si contestan pues contestan que puede ser diciendo adelante proceda a la venta del bien o no ejercito el derecho de tanteo y me lo quedo por ese precio en el caso de que la administración diga que no a posteriori hay que el propietario debe realizar un segundo trámite que es la comunicación de quien es el nuevo propietario y una acreditación documental de que efectivamente el bien se ha transmitido por el precio que había dicho en su primera transmisión claro si no esto sería una risa ¿no? digo que voy a vender en mi cuadro por 25 millones de euros y luego para que el estado no ejercite el derecho de tanteo y luego en realidad lo estoy vendiendo por 25.000 entonces tiene que acreditarse documentalmente que el precio que se ha comunicado es efectivamente el precio por el que se ha transmitido el bien el último caso y bastante llamativo la verdad de tanteo entre particulares es la obra que tenéis en pantalla Calvario con Santos y Donantes atribuido al círculo de Hugo Van der Goest que hemos adquirido bueno estamos adquiriendo para ser lo más exactos posibles por un millón seiscientos mil euros que hemos dividido en dos pagos ochocientos mil euros fueron pagados por la Dirección General de Bellas Artes con cargo de los presupuestos del año 2020 y ochocientos mil euros han sido pagados este año 2021 con cargo de los presupuestos del Museo Nacional del Prado este cuadro era de una familia es un cuadro que había aparecido publicado al cabo de los años muy pocas veces pero que sin embargo entre los especialistas de pintura flamenca de todo el mundo era un cuadro relativamente conocido solicitó permiso de exportación hace cuatro o cinco años por un precio de mercado internacional cercano a los cinco millones de euros que es lo que valdría esta pintura los propietarios que eran una familia bastantes hermanos que lo habían recibido de herencia de sus padres no aceptaron ninguna de las ofertas que les hicimos por la obra y finalmente por estas fechas el año pasado nos comunicaron que habían encontrado un comprador en España que estaba dispuesto a pagar un millón seiscientos mil euros que realmente era una cifra bastante cercana a la última oferta que les habíamos hecho así que a todo correr en mitad del verano para que no se nos pasaran los dos meses acordamos la junta informar favorablemente el ejercicio del derecho de tanteo y por los un millón seiscientos mil euros que estaba dispuesto a pagar un coleccionista español que se enfadó muchísimo por quedarse sin la obra pues bueno está colgada actualmente ya en el Museo del Prado después de haber pasado por por el gabinete técnico del museo y haber completado algo todavía no todo en relación con la posible procedencia de la obra que ya sospechábamos desde prácticamente desde el principio cuando pidió el permiso de exportación no es una obra absolutamente inédita porque como digo se conocía dentro de los especialistas más especialistas en pintura flamenca pero era una incógnita la procedencia y ahora cada vez el campo se está acotando cada vez más y ya parece que todo apunta a que tiene mucho que ver si no todo con el entorno más cercano a la Reina Isabel la Católica no es de procedencia real pero sí del entorno de la Reina bueno es primar la protección del patrimonio histórico frente al interés del particular la ley lo conceptúa como es lo que en derecho del patrimonio histórico se llama la doctrina Giannini era un jurista de los años 70 italiano que es el gran teórico del derecho del patrimonio histórico el que conceptúa el que da naturaleza a todos los conceptos del patrimonio histórico y Giannini lo que dice es que en un bien del patrimonio histórico nunca es completamente de propiedad privada sino que precisamente porque es un bien destinado a ser transmitido a las generaciones futuras conservado protegido entonces el propietario es propietario hasta cierto punto y para todo aquello que está relacionado con la transmisión hacia los siguientes igual que nosotros lo hemos recibido el pasado tenemos la obligación de protegerlo y transmitirlo al futuro entonces en ese ámbito es lo que permite a la administración adoptar las medidas necesarias a la adquisición no es tan distinto de la normativa del resto de la Unión Europea en absoluto nuestra ley de patrimonio histórico de hecho buena parte de su régimen de protección lo toma de la ley francesa y de la ley italiana incluso los ingleses tienen lo mismo la única diferencia es que la ley inglesa obliga a la administración a tratar de reunir el dinero del justiprecio en un plazo concreto y si no consigue reunirlo tiene que conceder el permiso de exportación esa es la única diferencia que nosotros no tenemos ese plazo pero en general está completamente alineado con las normativas del resto de los países de la Unión no de todos porque hay dos vertientes muy claras no hay países ultra protectores seríamos España Francia Italia Portugal etc países protectores que son prácticamente todos los de la Unión Europea y países de libre mercado que son normalmente los países del norte de Europa y Estados Unidos en el resto del mundo está más bien alineado con esto que con lo otro este es un buen precio en cualquier caso no es un precio no es un precio de mercado internacional o sea por supuesto el 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 metropolitán de Nueva York igual si hubiera estado en condiciones de adquirir esta obra en el caso de que le hubiera interesado el metropolitán de Nueva York igual por cuatro millones de euros pero también es verdad que el sistema de los museos americanos es muy distinto igual que igual que en Europa los museos no pueden vender sus obras y en Estados Unidos sí quiero decir que bueno pero eso se comprende que haya campos los barcos son o 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 para eso está la declaración de importación que veremos luego en cualquier caso insisto la ley es del año 85 actualmente no hay ni un solo comerciante en España que esté trabajando que ya trabajase antes de la ley del 85 y las reglas del juego no han cambiado en ningún momento o sea que quien se dedica al mercado del arte en España siempre ha trabajado con la ley de patrimonio histórico que insisto no ha cambiado ahora está en proceso de reforma pero hasta ahora no ha cambiado con lo cual estas son las reglas del juego hombre a mí me puede parecer que si tu padre te deja conducir está muy bien que conduzcas internet pero es ilegal pues esto es lo mismo Jaime Botín sabía cuáles eran las reglas del juego y ya sabiendo cuáles eran las reglas del juego se las saltó pues eso tiene consecuencias claro eso es eso es como decía que hay que entender esto como el patrimonio hay que entenderlo como parte del por común algo que es de todos no es una propiedad privada al uso no es algo que se amortice con el uso como puede ser una casa un coche o un traje es algo que la persona que lo compra debería entenderlo como algo que está comprando en usufructo y que va a pasar en el futuro a otra y sobre todo hay que entenderlo como parte del por común como parte del patrimonio de todos no como el patrimonio privativo privativo de cada uno sí en esa formulación como una especie de usufructo es en la línea en la que están las normativas iberoamericanas que ni siquiera le reconocen como propietario le llaman tenedor ni siquiera ni siquiera le reconocen como propietario las normativas europeas en cambio si reconocen que existe la figura del propietario lo que pasa es que la propiedad de un bien del patrimonio histórico se considera una propiedad debilitada ¿se puede considerar un cuadro de un autor vivo cuyo precio es muy costoso o sea es muy elevado como un bien a proteger o patrimonial ¿entra bien esto si se quisiera vender afuera? ¿tendría que notificar? Actualmente según la normativa actualmente en vigor deben solicitar permiso de exportación aquellos bienes que tengan más de 100 años de antigüedad aquellos bienes que estén declarados bien de interés cultural o incluidos en el inventario general tengan la antigüedad que tengan y si va fuera de la Unión Europea aquellos que tengan más de 50 años que queden por encima de determinados valores ¿vale? Si un cuadro pintado por Barceló en el año 2020 es declarado por la comunidad autónoma en la que se encuentre bien de interés cultural ese cuadro ya no podrá salir de España si se incluye en el inventario por parte de la comunidad autónoma insisto podría salir de España pero la concesión del permiso de exportación supondría la baja en el inventario general y lo único que no puede ser declarado de interés cultural es la obra de autor vivo en posesión del propio autor y aquellos bienes cuya importación haya sido legalmente declarada es que nos estamos adelantando a cosas que os explicaré luego pero que en realidad también viene bien a explicar ahora pero yo estoy completamente entiendo perfectamente que esto nos entienda en cualquier caso si nos fuéramos al 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 preámbulo de la ley de patrimonio histórico dice que los bienes del patrimonio histórico alcanzan su plenitud cuando son conocidos por el mayor número posible de ciudadanos digamos que el patrimonio histórico alcanza su plenitud cuando pasa a ser ya de manera plena de todos y como es 100% de todos algo pues cuando está en manos de un museo de un archivo de una biblioteca pública tengo que decir que bueno que normalmente las críticas que recibe la junta son más bien por lo contrario por por laxa porque como han dejado salir no sé qué pues porque no sé qué como no sé qué hay 300 no sé qué en España y la administración no puede ser la propietaria de todo porque eso eso es inviable un país tan extremadamente rico como en patrimonio histórico como es España la administración no puede ser la dueña de todo con lo cual hay que ser muy equilibrado en medir lo que está suficientemente representado en las colecciones públicas y lo que es escaso lo que es bueno y lo que es excepcional y esta obra es excepcional y por eso se hizo este esfuerzo económico que es por supuesto la compra más cara de los últimos 4 o 5 años y el ejercicio del derecho de tanteo por un precio más elevado dejando aparte la virgen de la granada de frangélico en los últimos 15 bien esto es el derecho de tanteo entre particulares paso al derecho de tanteo en subasta pública bien el derecho de tanteo en subasta pública como os decía no tiene por qué llevar aparejado un expediente de declaración de vehículo inventario es decir en subasta pública podemos adquirir cualquier bien que esté a la venta en esa subasta lo cual nos permite tener un derecho de adquisición preferente sobre bienes que muy difícilmente llegarían a tener un expediente de protección realizado por una comunidad autónoma un ejemplo esta fotografía de la construcción del puente de los franceses de Clifford salió a subasta hace unos años aquí en Madrid por un precio de salida de 4.000 euros se remató en 4.000 euros y por los 4.000 euros de remate el estado ejercitó el derecho de tanteo es derecho de tanteo por qué os decía que cuando un propietario de un bien del patrimonio histórico quiere vender un bien tiene que comunicar el precio de la administración en una subasta el precio no se sabe hasta que no se licita el bien baja el mazo y dice el subastador adjudicado por 4.000 a la paleta 135 en ese momento el representante de la administración que está presente en la sala y que va con un mandato de la directora general de Bellas Artes que previamente ha sido informado por la junta de calificación en su reunión del pleno que examina todos los catálogos de las subastas que van a tener lugar entre esa reunión y la siguiente el representante de la administración asiste a la subasta con un mandato de ejercitar el derecho de tanteo sobre un bien concreto por un precio maxi es decir que si pongamos que la junta vio esta fotografía en la subasta y dijo nos interesa esta fotografía para la fototeca del instituto del patrimonio cultural de España que tiene un fondo muy importante de fotografía antigua relativa a monumentos y sitios y sitios culturales de España tiene un muy buen fondo además de Charles Clifford la junta examinó ese catálogo informó y dijo por ejemplo vamos a por esta fotografía hasta un máximo de 8000 euros se produce va el representante la directora general la autoriza y se asiste a la subasta el representante de la administración está sentado no dice nada llega el lote se produce la puja baja el mazo y cuando baja el mazo si el remate está dentro de ese límite que lleva el funcionario levanta la mano y dice ejercito el derecho de tanteo en nombre de la administración del Estado ¿vale? ¿qué pasa si el lote se remata por encima de ese límite? no pasa nada no se puede ejercitar el derecho de tanteo porque el mercado ha hablado ha sobrepasado el precio que ha informado como adecuado la junta y entonces no se puede ejercitar el derecho de tanteo ¿vale? eso nos permite adquirir bienes como esta fotografía que siendo muy interesante muy difícilmente hubiera sido protegida por una comunidad autónoma o llegado un caso más extremo esta fregona que se adquirió hace cuatro años en una subasta por 300 euros ¿para qué quiere la administración una fregona? bueno la fregona esta es uno de los de los diseños de Manuel Jalón y Corominas del año 1956 no es el primer diseño de fregona sino el segundo en el que ya Jalón y Corominas que era un ingeniero aeronáutico discurrió nunca mejor dicho discurrió el concepto de ponerle un palo con lo que se fregaban los hangares y sobre todo discurrió el sistema de prensado del de de la mopa con un sistema que originariamente era estos rodillos de madera ¿vale? bueno pues es uno de los grandes hitos del diseño español el Museo Nacional de Artes Decorativas es también el Museo del Diseño y en la casa de subastas que 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 se le ocurrió dentro de su sección de subasta de objetos de diseño incluir una una fregona acertó plenamente de hecho acertó tanto y llamó tanto a la atención que fuimos a por la fregona había había más periodistas que pujadores en esa subasta y el límite que había fijado la junta para aquella primera subasta fueron si no recuerdo mal 500 euros la fregona se remató por encima de 500 euros y nos quedamos en una fregona al mes siguiente o a los dos meses la misma casa de subasta repitió la jugada segunda subasta ahora ya sin periodistas y sin tanta expectación pues por el precio de salida de 300 euros por el precio de salida se ejercitó el derecho de tanteo y ahora es uno de los fondos del Museo Nacional de Artes Decorativas bien tercer perdón eso eran los derechos de tanteo el derecho de retracto es lo mismo que el derecho de tanteo pero cuando el propietario de un bien declarado de interés cultural o incluido en el inventario general de bienes muebles no comunica a la administración que tiene intención de vender ese bien entonces se está hurtando a la administración la posibilidad de por el mismo precio no otro distinto a la baja sino por el mismo precio que hay un comprador adquirirlo para las colecciones públicas entonces cuando la administración tiene conocimiento fehaciente de que esa venta se ha producido que puede ser años después tiene seis meses para ejercitar el derecho de retracto por eso decía antes que el derecho de tanteo es una cosa y el de retracto es otra porque se producen en dos momentos distintos uno es antes de que se produzca la venta y uno habiéndose producido la venta con posterioridad la administración detecta que ha habido un defecto de comunicación y entonces adquiere el bien ¿vale? así como el tanteo se ejercita todos los meses muchas veces el retracto yo todavía estoy por ver algún ejercicio de derecho de retracto la verdad el tercer derecho de adquisición preferente es distinto y si no te ha gustado el tanteo este te va a gustar menos es la oferta de venta irrevocable del artículo 33 de la ley de patrimonio histórico que yo no sé si el legislador lo hizo a propósito pero ¿por qué me adquiere este bien? por el artículo 33 al formular la solicitud de exportación la declaración del valor hecha por el solicitante se considera una oferta de venta irrevocable a la administración por ese precio es decir yo tengo un bien solicito un permiso de exportación definitiva o temporal con posibilidad de venta y en el momento en el que yo relleno el formulario yo libremente a ese bien le pongo un valor bueno pues el mero hecho de hacer esa solicitud de exportación implica una oferta de venta a la administración por ese precio la mayoría de los permisos de exportación se piden porque se pretende o se quiere colocar en el mercado internacional una determinada pieza no siempre es así en un momento dado a mí me pueden destinar a vivir a Washington y me quiero llevar mis cosas si yo tengo algo en casa de más de 100 años facilísimo todos tenemos en casa algo de más de 100 años tengo que solicitar un permiso de exportación para llevarme esas cosas que son mías a mi nueva casa en Washington bueno pues el hecho de rellenar la solicitud de exportación implica que estoy haciéndole una oferta de venta irrevocable a la administración por ese precio yo no lo quiero vender porque son mis cosas pero este es el sistema que configura la ley de patrimonio histórico la administración no te puede discutir el precio pero el precio lo pones tú libremente ¿cuál es la manera de que la administración no ejercite el derecho de oferta de venta irrevocable? pues poner un precio muy alto ¿no? pero el legislador del año 85 que era muy listo y copió a los italianos estableció una tasa a la exportación que es gradual es decir cuanto más valores el bien más tasa pagas con lo cual si pones un precio muy alto pagas mucha tasa y si pones un precio muy bajo para pagar poca tasa te arriesgas a que la administración se quede con el bien el sistema está bien pensado pero como digo la tasa a la exportación se la copiamos a los italianos y los italianos entraron antes que nosotros en la ley en la comunidad económica europea en la actual unión europea y la unión europea le dijo que una cosa era que se pudieran establecer trabas a la libre circulación de personas y mercancías en el mercado interior y otra que esas trabas fueran excesivas con lo cual obligó a Italia en el año 85 a quitar la tasa dentro de la unión europea nosotros nuestra ley es del año 85 igualmente entramos en la unión europea entre el 85 y el 86 de manera que el real decreto que desarrolla la ley del 85 ya prevé que para dentro de la unión europea desaparece la tasa pero se mantiene para fuera de la unión europea el actual proyecto de reforma de la ley de patrimonio histórico español que ahora mismo está para información pública después pasará a cortes luego al senado luego de vuelta a cortes y finalmente para aprobación del consejo de ministros establece ya la eliminación definitiva y para cualquier destino de la tasa de exportación hay que decir que la tasa es un mecanismo de protección quizás excesivo en mi opinión completamente excesivo y en el que nos hemos quedado ya solos ya somos el último país de Europa que tiene una tasa de exportación todos los demás ya la han quitado bien bueno pues por oferta de venta irrevocable hemos adquirido cosas muy variadas igual que hace que ocurre con el derecho de tanteo pues por oferta de venta irrevocable adquirimos hace ya más de 10 años este tapiz la visión de Cedquiel que quizás alguno vierais en la exposición del joven Rafael en el museo del Prado hace unos años se adquirió por un millón doscientos mil euros para el museo nacional de artes decorativas es de la manufactura de Pierre Van Aest el mejor tapicero es decir el mejor tejedor de tapices según muchos de toda la historia y el cartón es de Tomaso Vincior según un dibujo de Rafael es una pieza excepcional un encargo papal que se conocía por la por la bibliografía pero que se consideraba destruido y que apareció en España en manos de una familia noble descendientes de un virrey español en Roma y a partir de su reaparición se pudo documentar y se encontró la documentación que acreditaba que el papa del siglo XVII correspondiente al virreinato del antepasado de esta familia se lo había regalado estaba en España desde hacía trescientos años y nadie lo sabía pidió permiso de exportación y por el millón doscientos mil euros que solicitaban los propietarios se adquirió para el Museo de Artes Económicas es una pieza excepcional hace dos años hemos adquirido también por oferta de ventas revocables esta escultura de la Roldana la Virgen Conilla de la Virgen Conilla de San Juanito por doscientos ochenta mil euros para el Museo Nacional de Escultura el Museo Nacional de Escultura que pese a ser nacional no tenía hasta hace menos de cuatro años ninguna pieza de la escultora más importante del siglo XVIII que es la Roldana hace cuatro años adquirimos una cabalgata de los reyes magos de la Roldana parte de un Belén que hizo la Roldana en colaboración con su marido y hace dos hemos adquirido este grupo escultórico que es una de las en barro que es una de las producciones más típicas de la Roldana que fueron ya muy apreciadas en el siglo XVIII y tan apreciadas que a pesar de ser bastante numerosas porque se conoce por la documentación prácticamente no queda ninguna en España porque ya en el siglo XIX empezaron a ser objeto de coleccionismo por coleccionistas extranjeros y muchas prácticamente todas las que no están en iglesias están fuera de España era una de las grandes carencias de las colecciones públicas españolas y se pudo solventar mediante la denegación del permiso de exportación y la adquisición por el precio señalado en la solicitud de 280.000 euros estas piezas la Roldana eran conocidas en la época de la Roldana eran conocidas como las alhajas de escultura hasta ese punto eran valoradas eran consideradas una alhaja y una cosa que no es ni buena ni mala es este soporte para palos de billar que se adquirió para el museo del romanticismo por 1700 euros el museo del romanticismo supongo que lo conocéis todos es un museo que está a medio camino entre la casa museo y el museo a luz es una falsa casa museo porque está montado recreando las estancias de una casa de de la alta burguesía o de la nobleza madrileña del siglo XIX pero realmente no se corresponde con una vivienda como pueda ser la casa del marqués de cerralo entonces tiene una sala de billar como tenían todas las casas de esa época tiene una magnífica mesa de billar pero en el en el momento de la reapertura del museo del romanticismo se quiso realmente montar los ambientes de una manera más exhaustiva de como estaban montados antes de la antes de la remodelación del museo había una magnífica mesa de billar pero faltaba pues el soporte para los tacos de billar y este soporte de tacos de billar de palos de billar pidió permiso de exportación un anticuario que lo quería llevar a una feria en Francia si no recuerdo mal y por los 1700 euros que puso en el permiso de exportación se adquirió para el para el museo del romanticismo esto a día de hoy posiblemente no lo hubiéramos hecho por la vía de la oferta de metadía irrevocable sino que hubiéramos esperado a que hubiera parecido algo más o menos parecido en una subasta y lo hubiéramos comprado ejercitando el derecho de tanteo pero en ese momento coincidió en el tiempo que el museo del romanticismo andaba en eso y bueno se consideró una oportunidad correcta para para completar las colecciones públicas tanteo tanteo retracto oferta de venta irrevocable derechos de adquisición preferente otros modos de adquisición bueno pues como cualquier otro contrato de compraventa una manera que tiene la administración de adquirir es lo que le ofrecen lo que se le ofrece a inventa de manera directa bueno pues yo soy un propietario de un bien que creo que puede tener encaje en las colecciones públicas y libremente puedo escribir una carta a un museo una biblioteca un archivo concreto o directamente a la dirección general de bellas artes o a la secretaría de la junta ofreciéndose bien y poniéndole un precio la junta lo examina lo informa y si considera adecuado el precio se adquiere si considera adecuado hacer una contraoferta se hace una contraoferta y si nos ponemos de acuerdo pues se puede adquirir el bien este modo de adquirir es el que está en este momento en proceso de reforma y el que cuando esté operativo el nuevo sistema incluirá necesariamente el informe de la junta para la adquisición de bienes por cualquier administración pública actualmente que está todavía en vigor la ley de contratos del año 2011 es un contrato de suministro lo cual es conceptualmente un poco extraño porque el contrato de suministro es el contrato que usa la administración para adquirir cualquier suministro es decir desde ordenadores mesas sillas etcétera y actualmente se exige como parte del pliego de cláusulas administrativas acreditar que no existe un bien similar es decir es equiparar el patrimonio histórico a los bolis es decir no es un es un contrato abierto por cuantía pero yo no tengo tres proveedores a los que pedirle que me gane un presupuesto de cuánto me cobras si me si te compro 100.000 bolis o sea yo no quiero un Goya el que sea quiero este Goya en concreto ¿no? entonces bueno el sistema actualmente en vigor pues realmente no tiene sentido y esperemos que cuando esté en vigor la nueva la nueva normativa pues esto tenga pues más sentido por oferta de venta directa hemos comprado hace unos 5 o 6 años este cuadro de Maruja Mayo Antro de Fósilis del año 1930 por 200.000 euros lo tenía un galerista de Madrid con el cual el Museo Reina Sofía tiene mucho trato un galerista que sabe perfectamente cuáles son las líneas prioritarias de adquisición del Museo Reina Sofía y que siempre está interesado en completar todo lo que tenga que ver con la época del Guernica y de la Guerra Civil localizó este cuadro en una colección privada lo adquirió y lo ofertó al Reina Sofía por un precio superior se negoció a la baja y al final nos pusimos de acuerdo en adquirir esta obra que primero es una pintura de una mujer y obviamente del periodo previo a la Guerra Civil tiene mucho que ver desde un punto de vista de concepto no como pintura pero sí que de concepto con la Guernica con lo cual completa muy bien ese discurso de los años 30 del Museo Reina Sofía otras formas de adquirir bueno pues si te lo regalan si te lo donan en principio las donaciones de bienes del patrimonio histórico no tienen jurídicamente especialidades no son especiales si tienen la particularidad de que el donante el que regala puede tiene la oportunidad de desgrabarse fiscalmente un porcentaje del valor de esos bienes quien pone el valor de los bienes donados la comisión de valoración de la junta de calificación bien pues en la foto de arriba tenéis una de las últimas grandes donaciones del Prado la donación Várez Fisa en este caso el matrimonio Várez Fisa si impuso una serie de condiciones para que se aceptara su donación y el Prado consideró que eran razonables una de ellas por ejemplo que todas las obras que habían donado se expusieran juntas en una sala que se llamaría Várez Fisa esa condición se aceptó y a día de hoy en el Museo del Prado hay la sala Várez Fisa en la que se exponen juntas obras de distintos periodos históricos que proceden de ese regalo del matrimonio Várez Fisa en vez de estar integradas cada una de ellas en la sala que le correspondería por escuela y cronología la herencia o el legado es lo mismo que una donación pero mortis causa es decir en vez de hacer la donación en vida como hizo el matrimonio Várez Fisa es en el momento en el que yo muera esta obra pasará a integrar la colección de un determinado museo si lo que doy es todo lo que tengo es herencia hago heredero universal de mis bienes al Museo X y si lo que doy es una pieza concreta es un legado el legado de esta profesora igual no es el mejor ejemplo pero a estos meses ha estado expuesto en el Museo del Prado no sé si sigue la verdad el legado de es que me sale Carmen Sánchez pero no es Carmen Sánchez bueno es una una profesora de instituto una catedrática de instituto que ha establecido un legado al Museo del Prado no de obras sino todavía le ha dado un margen todavía más amplio al Prado que es le ha donado una cantidad para que el Prado compre lo que considere y hace unos meses durante estos meses en que el Prado ha estado abierta a medio gas ha habido una pequeñita exposición con todo lo que el Prado ha comprado con cargo al legado de esta señora que me vais a perdonar pero no me acuerdo cómo sería bien otro modo de adquisición las subastas en el extranjero ¿por qué lo separo del derecho de tanteo en subasta? porque así como en España el Estado tiene un derecho de adquisición preferente en el extranjero concurre a la subasta como un pujador más es decir aquí no podemos esperar a que baje el mazo y decir ejercito el derecho de tanteo en Italia por ejemplo porque el derecho de tanteo en Italia lo tiene el Estado italiano entonces habría que concurrir a la subasta y pujar lo hacemos poco porque verdaderamente comprar en el extranjero es muy gravoso para la administración porque la administración siempre paga pero no es un pagador rápido porque la gestión administrativa es larga y las casas de subastas normalmente cobran intereses cuando te retrasas en pagar y estamos hablando de que normalmente un pago de una pieza de subastas se realiza en dos o tres días claro la administración nunca va a poder pagar en dos o tres días necesita un tiempo para hacer la tramitación administrativa entonces entre los intereses que te cobra la casa de subastas el transporte el seguro la documentación de la aduana etcétera tiene que ser una pieza muy muy importante o muy muy interesante o estar a un precio muy muy bueno para que decidamos ir a por ella a subasta uno de los ejemplos son estas 42 vistas monumentales de ciudades españolas de Genaro Pérez Villamil que se adquirieron por 100.000 libres esterlinas en el año 2011 para el Museo Nacional del Prado es un encargo que hace el embajador inglés ante la corte de Isabel II de España a Pérez Villamil y que este embajador cuando vuelve a su país se lleva a su casa de campo en el año 2011 los herederos de este señor ponen a la venta la colección y se ve la oportunidad de recuperar un conjunto de obras muy interesantes que reflejan el estado en el que se encontraban muchos de los monumentos con una visión romántica como siempre espera el día mil pero es un testigo documental muy interesante para completar la colección del Prado con 42 vistas de distintos monumentos de España como curiosidad veis que en la foto está articulado como un biombo con una bisagra esta pieza estaba en el comedor y el biombo servía para separar el comedor en sí del pequeño office en el que se preparaban los platos en esta casa en Inglaterra aunque Pérez Villamil lo concibió como dos piezas independientes que es como actualmente se exponen en el Prado se le ha quitado la bisagra y vuelven a ser pues eso dos marcos de ébano estupendos neogóticos que contienen cada uno la mitad de esas vistas caso más espectacular y más reciente de adquisición en subasta en el extranjero el expediente lo hemos gestionado nosotros pero el pago ha sido por parte de Patrimonio Nacional esta magnífica cómoda de Gasparini un encargo de Carlos III a Gasparini con embutido de metal de maderas finas de ébano concebido y pensado junto a otra cómoda pareja de esta que está actualmente en el Palacio de la Zarzuela y otra pareja más de cómodas que están en el en el Palacio Real junto al resto de la decoración de los gabinetes de maderas finas de su majestad de los gabinetes de Carlos III que era una decoración global es decir esta esta cenefa que tiene la cómoda en la parte superior se correspondería con el dibujo que del zócalo de madera de toda la habitación que continúa repitiendo este mismo diseño es una es una decoración global absoluta ¿no? y incluye otros muebles unos cuantos de ellos desaparecidos alguno localizado en alguna colección extranjera y esta cómoda cuya pareja como os digo está en las colecciones públicas se adquirió por siempre me olvido tengo muy mala memoria para los para los números 447 mil dólares el mueble español bueno español entre comillas porque aquí todos los artífices eran o italianos o españoles pocos pero el mueble español más caro de la historia de las subastas una pieza excepcional que se recupera para el patrimonio de todos los españoles que se adquiere con cargo a las colecciones públicas como curiosidad un mueble exquisito no solo por los embutidos de las maderas todo lo que veis no es madera ebonizada es ébano son metales nobles embutidos los bronces son ya de por sí un puro diseño de rocalla son ergonómicos se adaptan a la forma de la mano como luego años más tarde bastantes años más tarde haría gaudí y luego es un mueble lleno de secretos esta parte superior tiene unas pestañas que hace que se levante y oculta unos cajones secretos que a su vez si son extraídos accionan otra pestaña que hace que salgan otros cajones ocultos detrás de esos cajones a su vez ocultos es una pieza es una bueno pues una virgaría de la banistería del siglo XVIII otra forma de adquisición la acción en pago de impuestos yo tengo un determinado bien incluido en el inventario general de bienes muebles o declarado BIC una vez más y tengo una deuda con la hacienda pública pues puedo optar o puedo proponer a la administración que en vez de pagar con dinero pago con un bien del patrimonio histórico esto pasa una vez más por la junta de calificación por la comisión de valoración y la comisión de valoración dice cuál es el valor de ese bien y si interesa o no para incrementar las colecciones públicas esta fórmula ha dado muchas alegrías al ministerio de cultura durante muchos años pero hace ya más de 10 años que por indicación del ministerio de hacienda no se acepta ninguna adacción en pago de impuestos la última agrandación en pago de impuestos que se aceptó fue la dación Carasso a la cual pertenecen estas dos piezas son dos platos de cerámica de manises del 15 que eran propiedad de Carasso Carasso posiblemente no sabéis quién es Carasso era el dueño de Danone que vivía a caballo entre Francia y España y en pago del impuesto de sucesiones ofreció toda su colección a la administración de ese ofrecimiento para el pago de las sucesiones la administración seleccionó quirúrgicamente aquellas piezas que más le interesaban de hecho las dos administraciones porque sucesiones es un impuesto transferido a las comunidades autónomas pero que tiene una cuota estatal también entonces la administración catalana adquirió seleccionó unas piezas que le interesaban para sus museos la administración estatal seleccionó otras piezas que le interesaban para sus museos y por vía de la dación en pago de impuestos ingresaron en las colecciones públicas ojo porque dación en pago de impuestos no es donación aunque hay cierta tendencia a confundirlas donar es regalar dación es pagar en especie no en dinero más la permuta os decía antes que la permuta se ha ejercitado muy pocas veces en estos 35 años de la ley de patrimonio histórico solo ha habido dos casos y solo ha habido han sido temas de patrimonio histórico militar porque es tan difícil que prospera una permuta porque la permuta es el intercambio entre estados el estado español entrega algo pero tiene que recibir algo de calidad equivalente y quien decide que es que el bien que le ofrecen al estado español tiene una calidad equivalente pues esto va con tres informes el informe de la junta el informe de la academia de san fernando y el informe de la academia de la historia los tres organismos tienen que informar favorablemente si uno de los tres organismos se informa negativamente no se puede proceder a la permuta como os digo los dos casos de los últimos años han sido de los últimos 35 años han sido dos temas menores una bandera y una montura pero quizás el caso más llamativo de la permuta que ya existía en las normativas anteriores es precisamente la dama de Elche y el tesoro de Guarrazar y la inmaculada de Souchi de Murillo que son todo fruto de una sola permuta que se produjo entre el estado francés y el estado español en el año 1941 por el cual recibimos de Francia muchos de los bienes que habían salido sin ninguna duda yo creo que estaremos todos de acuerdo indebidamente por un déficit de una normativa de protección que fuera lo suficientemente fuerte y se aplicara con la suficiente prontitud para evitar la salida de un bien tan importante como puede ser la dama de Elche que se vendió a los 20 días de haber sido encontrada a un marchante francés y que a su vez la vendió al Museo de Louvre y de donde volvió a España y posiblemente el único caso en el que en un intercambio con Francia hayamos salido ganando nosotros entregamos una serie de piezas mucho más menores un supuesto Velázquez que ya en aquel momento era muy dudoso y que actualmente está catalogado como Martínez del Mazo y ciertas piezas más secundarias pero en ese momento el régimen de Vichy le interesaba estar a buenas con el régimen de Franco y se articuló esta operación como como un una manera de acercar posturas entre dos regímenes similares estamos en el contexto de la pasada nuestra guerra civil y en los previos de la guerra mundial un apunte solo ¿de dónde sale el dinero para comprar? bien nosotros tenemos una cantidad que ronda como ahora veremos normalmente los cuatro millones de euros de los cuales una parte nos viene dada por los presupuestos generales del Estado una parte más o menos pequeña y que se va ampliando a lo largo del año mediante generaciones de crédito una de esas generaciones de crédito es el 1% cultural el 1% cultural de toda obra pública que se hace en España se tiene que dedicar a la conservación o el acrecentamiento del patrimonio histórico normalmente se dedica a la restauración de un inmueble ubicado cerca de esa obra pública es decir si en el nuevo trazado de la autovía 3 hay un castillo que está pendiente de restaurar el 1% cultural de lo que cuesta esa obra se emplea en la restauración de ese castillo ¿vale? pero hay veces que el 1% cultural pues no se genera igualmente pero que por lo que sea no hay nada susceptible de ser empleado en esa restauración y lo que hace es se genera ese dinero y se nos transfiere a nosotros para que nosotros con ese dinero completemos nuestra lista de la compra de ese año otra de las fuentes de ampliación de crédito es la recaudación de la tasa de exportación esa tasa de exportación que como os decía antes todavía sigue vigente para aquellas exportaciones con destino a un país no miembro de la Unión Europea genera unos ingresos que suelen andar en torno a los 400 500.000 euros al año que se emplean en adquisición de bienes culturales y luego también el resto de unidades de la Dirección General de Bellas Artes o incluso de todo el Ministerio de Cultura en un momento dado ya cercanos al último trimestre del año se ve que las cantidades que tienen asignadas en su capítulo 6 que es el capítulo de inversión pues no van a ser empleadas y se transfieren a a la Subdirección General de Registros y Documentación de Pátano Histórico se incrementan en el capítulo 6 de nuestra subdirección y se emplean en la adquisición de bienes del patrimonio histórico estas son las cifras que hemos manejado en los últimos cinco años veis que andamos más o menos en torno a los cuatro millones tres millones y medio en esta en esta línea hemos andado los últimos años abandonamos ahora la parte de adquisiciones vamos ahora a lo que hace el otro servicio la exportación y la importación exportación es salida del territorio español de cualquier bien integrante del patrimonio histórico español incluidos aquellos que tengan por destino países de la Unión Europea es decir para el patrimonio histórico no aplica la libre circulación de mercancías que aplica para todas las otras mercancías dentro del territorio de la Unión hay tres tipos de exportaciones exportaciones definitivas temporales con posibilidad de venta y temporales el régimen por el cual se regula la exportación es la propia normativa española la ley de patrimonio histórico y el real decreto que la desarrolla pero también la normativa europea todos los países europeos por muy poco protectores que sean cuando va a realizarse la salida de un bien del patrimonio histórico fuera de las del territorio aduanero de la Unión tienen que emitir permisos de exportación entonces España emite muchísimos permisos de exportación porque también se considera exportación la salida de España con destino a un país de la Unión Europea y aquellos países por ejemplo Bélgica que permiten la libre circulación dentro del territorio de la Unión siempre y cuando ese bien quede dentro de las características que exige la normativa común europea Bélgica también para ese bien deberá emitir un permiso de exportación pero solo si el destino es fuera de la Unión Europea la exportación temporal que sería de todo lo que hemos visto hoy la primera el primer asunto en el cual la Junta de Calificación el Ministerio presta un servicio a esta casa al Museo Thyssen como decía al principio las exportaciones temporales normalmente son préstamos entre museos o son préstamos mejor dicho para exposiciones más raramente son préstamos para restauraciones o para estudios si yo tengo un cuadro de de Poussaint y el mejor especialista en Poussaint está en París puedo pedir un permiso de exportación temporal para que lo vea ese especialista normalmente es más fácil que venga el especialista que mover el cuadro pero depende también del cuadro y de las circunstancias lo normal es que se use para exposiciones temporales nunca paga tasa y nunca supone oferta de venta irrevocable porque es una salida temporal es decir el bien sale pero vuelve a estas exportaciones les pedimos una documentación más exhaustiva porque entendemos que son bienes que proceden normalmente de las colecciones de los museos que por tanto son bienes muy relevantes para el patrimonio histórico español y que hay que estar especialmente vigilantes para ver cómo se produce ese traslado por eso pedimos que el director del museo diga que está de acuerdo con esa salida pedimos también que el bien esté en condiciones para viajar pedimos también el contrato de préstamo para revisar las cláusulas administrativas y efectivamente que no quede fuera del contrato algo que pueda suponer un riesgo para la obra pedimos conocer las características técnicas de la sala en la que va a ser expuesto el bien copia del seguro y itinerario del transporte y de esta manera con toda esta documentación tratamos de minimizar los riesgos que pueda sufrir la obra en ese traslado porque el momento del traslado es normalmente el momento de mayor riesgo de la obra normalmente si un museo recibe una pieza de otro museo prácticamente es como estar en casa porque el estándar museístico salvo casos extremos es más o menos igual quiero decir un cuadro de esta casa está igual de bien cuidado aquí que en el Louvre porque los estándares son muy similares cuál es el momento en el que tiene correr verdaderamente riesgo la obra en el momento en el que se produce el transporte por eso pedimos un itinerario muy detallado de cómo se va a producir el transporte la exportación temporal las definitivas y las temporales con posibilidad de venta pues a diferencia de la temporal que normalmente se usa por parte del sector público por el sector museístico la definitiva y la temporal con posibilidad de venta se usan solo y exclusivamente por el sector privado porque como decíamos antes los museos públicos en Europa no pueden vender sus bienes al patrimonio histórico y el objetivo de una exportación definitiva o temporal con posibilidad de venta es como su propio nombre indica normalmente la venta aquí si hay tasa si va fuera de la Unión Europea y aquí si hay OBI de hecho es aquí donde hay el OBI la oferta de venta irrevocable ¿qué necesita el permiso de exportación y qué no lo necesita? por aplicación directa de la normativa española para aquellos bienes que tengan por destino un país miembro de la Unión Europea necesitan permiso de exportación todos los bienes de interés cultural que son los más importantes del patrimonio histórico español y a esos bienes solo solo se les puede conceder un permiso de exportación definitiva porque si son tan importantes lo lógico es que no puedan abandonar de manera definitiva España es decir los BIC solo pueden ser objeto de exportación temporal y todos los demás los inventariados tengan la antigüedad que tengan si están incluidos en el inventario general pueden solicitar dar la exportación definitiva o temporal con posibilidad de venta y si se les concede se darán de bajada alimentaria y todos aquellos de más de 100 años de antigüedad insisto todos tenemos en casa algo de más de 100 años de antigüedad insisto los de más de 100 años de antigüedad cualquiera que sea su valor ¿vale? una moneda de 5 pesetas del año 1920 ya tiene más de 100 años de antigüedad y estaría sujeta a licencia de exportación ¿vale? eso dentro de la Unión Europea fuera de la Unión Europea si el bien cuya exportación solicitó tiene destino fuera de la Unión Europea ya no solo se le aplica la normativa española sino se le acopla la normativa europea y de la combinación de las dos normativas sale el régimen de exportación a terceros países por aplicación de la normativa española necesitan pedir permiso de exportación los bienes de interés cultural que solo podrán tener la temporal los incluidos en el inventario general y los demás de 100 años de antigüedad y por aplicación de la normativa europea que ya introduce no solo el criterio de la antigüedad sino también el criterio del valor dentro de cada una de estas categorías dependiendo si un bien tiene entre 50 y 100 años de antigüedad y un valor superior a estos valores de estas categorías necesitará o no necesitará permiso de exportación es un poco confuso igual pero se entiende bien con un ejemplo este cuadro de Sorolla pongamos que es del año 1923 voy a tener que cambiar este ejemplo en breve porque ya Sorolla dejó de pintar muy poquito después este cuadro de Sorolla de 1923 va a París no es Vic no es inventario no tiene 100 años de antigüedad no necesitaría permiso de exportación vale el mismo cuadro 1923 va a Reino Unido que ya no es Unión Europea y vale más de 150.000 euros como señala la normativa europea para las pinturas es el mismo cuadro lo único que ha cambiado es el destino y como ha cambiado el destino y es fuera de la Unión Europea y vale más de 150.000 euros necesita licencia de exportación yo creo que con el ejemplo se entiende mejor bien ¿qué ocurre? es un buen momento para explicar otro de las confusiones grandes confusiones de los periodistas el Ministerio de Cultura ha declarado inexportable no sé qué a ver declarar inexportable no es denegar la exportación son dos cosas distintas que pueden darse juntas pero no necesariamente denegar la exportación es el final de una solicitud de exportación es decir tú propietario me estás preguntando a mí si puedes exportar un bien y yo te puedo decir sí no o no de momento déjame que lo estudie más en fin podemos negociar el precio podemos hablar en fin si la respuesta es no eso es la denegación de exportación que es una resolución del director general de Bellas Artes otra cosa distinta es la inexportabilidad del bien la inexportabilidad del bien no es una resolución del director general de Bellas Artes sino una orden ministerial es decir una orden directa del ministro y que se puede usar en el contexto de una solicitud de exportación para aquellos bienes más importantes o se puede usar cuando las circunstancias lo aconsejen igualmente se ve bien con un ejemplo este Cristo atada a la columna es un relieve de Diego de Siloe que pidió permiso de exportación le denegamos la exportación el 14 de marzo mediante resolución del director general y con eso terminó el expediente de exportación pero además era una obra tan interesante y tan importante que decidimos como medida cautelar declararla inexportable y eso fue 10 días más tarde el día 26 son en este caso las dos medidas la denegación de la exportación y la declaración de inexportabilidad se adoptaron sobre la misma pieza pero hay muchas piezas a las que solamente se les denega el permiso de exportación y en este caso además ejercitamos la oferta de venta de revocable y lo adquirimos por 100.000 euros para el Museo Nacional de Escultura pero podemos simplemente declararla inexportabilidad de una obra en subasta esta vajilla que es parte de la conocida como vajilla Valzola en cargo de Ignacio Valzola Larreche Alfred de Navío de la Real Armada que cuyas piezas más vistosas por decirlo así las soperas las grandes fuentes animalísticas ya estaban en la colección del Museo Nacional de Cerámica las piezas entre comillas miles de comillas de uso diario de esta misma vajilla salieron a subasta en el año 2014 y sabedores de que no íbamos a concederle el permiso de exportación en el caso de que en esa subasta se vendiera a un propietario extranjero porque es claramente la mitad de algo que ya tenemos declaramos estas piezas inexportables y además ejercitamos el derecho de tanteo y la adquirimos en la subasta último ejemplo así más vistosote de una declaración de inexportabilidad el Caraballo antes de la subasta y con independencia de que no llegara a ser subastado pero estaba ofrecido en la subasta lo declaramos inexportable y esa declaración de inexportabilidad tuvo una serie de consecuencias entre las cuales estuvo que los propietarios decidieran retirarlo de la subasta ¿cuál fue el papel del ministerio? la declaración de inexportabilidad la consecuencia de la declaración de inexportabilidad que el expediente pasa de la administración del estado a la comunidad autónoma en la que se encuentra el bien ¿por qué? porque la comunidad autónoma es la competente para proteger jurídicamente el bien nosotros lo declaramos inexportable le pasamos el expediente a la comunidad de Madrid y la comunidad de Madrid lo ha declarado bien de interés cultural y entonces como es bien de interés cultural ya se queda definitivamente en España se ha convertido en inexportable pero no por la declaración de inexportabilidad sino que ya ha cesado en sus efectos sino porque ahora es Big ¿bien? otro ejemplo quizás este un poco más alejado en el tiempo es del año 2017 pero igualmente interesante esta pintura también desconocida fue catalogada fue catalogada por una casa de subastas de Madrid por Avalarte en el año 2017 se anunció como la reaparición de un Velázquez desconocido la aparición de un Velázquez desconocido estaba en una colección privada madrileña el experto en pintura antigua de la casa de subastas fue a examinar una serie de piezas de esa casa y dijo vamos a ver esto qué es esto está muy bien y inmediatamente se ofreció en la siguiente venta ¿qué ocurría? bueno pues siempre una atribución a Velázquez igual que ocurre con la del Caraballo pues hombre está sujeta a un cierto debate igual que ocurre actualmente con la del Caraballo en torno a esta pintura debe atribuir a Velázquez la verdad es que la mayoría de los expertos estaban bastante de acuerdo en que tiene o tenía toda la pinta de ser un Velázquez joven el modelo de la niña recuerda es la misma niña que la la niña de la educación de la Virgen del cuadro que está en Estados Unidos que apareció en una universidad americana hace unos años también la niña recuerda a otra a otro retrato de niña que tiene Velázquez con diferentes edades pero parece que es la misma niña por eso antes de la celebración de la subasta se estudió el catálogo en la Junta y la Junta informó positivamente la declaración de inexportabilidad y la inexportabilidad se justificó transcribiendo literalmente el acuerdo de la Junta por tratarse de un bien de gran interés para el patrimonio histórico español ya que a falta de unos estudios técnicos más completos insisto la pieza apareció una semana y a la semana siguiente ya se estaba subastando no hubo tiempo de hacer ningún tipo de estudio técnico entonces a falta de unos estudios técnicos más completos todo parece indicar que se trata de una obra atribuible a Velázquez o joven inmaculada comparte con varias obras autógrafas de la etapa sevillana de Velázquez una misma concepción formal y unas fórmulas técnicas similares y supone una aportación reseñable sobre todo desde el punto de vista tipológico al catálogo del auto la obra se subastó se adjudicó posteriormente la casa de subastas nos comunicó que el comprador se había echado atrás se declaró bien de interés cultural por la comunidad de Madrid los propietarios ya sin la intermediación de esta casa de subastas sino de otro dealer encontraron un comprador nos la ofrecieron por el precio que habían acordado en ese momento no teníamos disponibilidad presupuestaria dejamos que se transmitiera actualmente la tiene un coleccionista un coleccionista español una coleccionista española y ahora ya que si ha habido posibilidad de hacerle estudios técnicos la radiografía ha mostrado que la pieza a esta niña es verdaderamente una joven inmaculada porque en un momento dado el lienzo debió de tener un roto un siete y el restaurador no supo componer bien las partes que rodean la cabeza y lo que Velázquez había pintado como una corona de estrellas lo pegó mal y dejó de ser una corona de estrellas al uso y hay esa especie como de lucecitas sin tonnisón alrededor de la cabeza como se dio cuenta de que había hecho una chapuza tapó las estrellas y la iconografía pues pasó de ser claramente una inmaculada niña a pues puede ser una inmaculada por la postura de los brazos o puede ser simplemente una niña actualmente la actual propietaria la ha restaurado ha sido una reintegración de las partes del lienzo conforme tal ha recuperado la forma de la corona que se han quitado los repintes y actualmente la pieza tiene su su corona de estrellas y es uno de los datos que ha servido para aclarar que efectivamente es una obra atribuible ya con bastantes pocas dudas a Velázquez es que Velázquez es junto con Alonso Cano pero Alonso Cano después el único pintor del siglo XVIII que pinta las estrellas como luceros no pinta una estrella con puntitas pinta puntos de luz entonces este es un dato que lo coloca claramente bajo los pinceles de Velázquez una diapositiva muy breve sobre sobre números en el año 2020 concedimos 19.000 permisos de exportación para 19.134 bienes 1.100 permisos de exportación temporal 5.048 temporales con posibilidad de venta 12.986 bienes y se lo denegamos a 100 de esos bienes de esos 100 denegados adquirimos 40 no adquirimos 17 que estos 17 son los que verdaderamente se pueden quejar porque ni se lo dejamos sacar ni se lo compramos a 16 los denegamos porque había varias cuestiones pendientes de aclarar documentación relativa a la propiedad del bien y 27 de esos 100 andamos todavía en negociaciones no sabemos si estamos pendientes de algún estudio técnico estamos pendientes de negociar a ver si pudiéramos llegar a un acuerdo sobre el precio o estamos incluso pensando en concederle el permiso de exportación como veis casi el 95% de permisos concedidos se corresponden con mercado del arte pero si lo vemos desde un punto de vista económico se da la vuelta a la tortilla completamente desde un punto de vista económico el 74% de los permisos concedidos son temporales ¿por qué? porque son las piezas más relevantes del patrimonio histórico español lógicamente las de mayor precio pese a todo el mercado del arte en España supone desde un punto de vista de exportación en torno al 25% de esos más de 2.000 millones con lo cual bueno no es uno de los grandes mercados del arte del mundo pero sí digamos que estamos en un rango intermedio y ya la importación y con esto termino porque tengo que terminar además así como a la exportación la ley del año 85 le dedica mucho tiempo y se desarrolla con mucha minuciosidad porque está es una ley que se hace en un contexto en el que lo que preocupa es de verdad que no salgan bienes importantes de España a la importación la ley solo le dedica un solo artículo y lo único que hace es regular un supuesto muy concreto de todos los que se pueden dar en torno a la importación que es la importación definitiva es decir yo adquiero un bien en el extranjero pago un precio de mercado internacional y para convencer a ese propietario español que ha pagado un precio de mercado internacional de que traiga tranquilamente la pieza a España lo que le hago es le proporciono un régimen especial distinto de la ley de patrimonio histórico lo considero un bien entre comillas no del patrimonio histórico de cara a que me tendrá que solicitar la exportación pero esa exportación no se la podré denar no se lo podré declarar y no pagará y no pagará tasas en el caso de que quiera ir a un país no miembro de la Unión Europea es un régimen especial y privilegiado es el único supuesto de importación que contempla la ley de patrimonio histórico que lo que busca es que los entre comillas pocos coleccionistas españoles no vean con recelo el traerse obras adquiridas fuera a España pero es una importación que es voluntaria es decir quien quiere la hace y quien quiere no la hace Jaime Botín no la hizo y si la hubiera hecho no estaríamos en el punto en el que estamos con él voluntariamente no la hizo ¿por qué? pues eso habrá que preguntárselo a él pero la posibilidad legal de haberse evitado todo este problema la tenía y no la usó insisto las importaciones definitivas son las únicas a las que se refiere la ley también existen otras importaciones las importaciones temporales pero a las temporales no se refiere la ley de patrimonio histórico lo que pasa es que por la práctica pues hemos establecido unos procedimientos normalmente no intervenimos es decir si el Louvre le presta al Museo TIS en un cuadro esa importación no pasa por junta ¿por qué? porque se hace la documentación entre los dos museos y yo me entero de que el Louvre le ha prestado la Mona Lisa al TIS porque lo veo en el catálogo o en el periódico no porque haya sido un expediente en la junta a veces sí que nos piden que intervengamos ¿cómo? emitiendo unos certificados de importación temporal ¿cuándo? cuando esa importación es temporal pero es por un plazo largo entonces lo que hacemos es emitir un certificado diciendo que bueno pues que nos damos por enterados de que esa obra no es patrimonio histórico español porque nunca ha tenido vocación de permanencia en España está aquí por un plazo más amplio o menos amplio pero es temporal y luego hay una variante de eso que son los certificados de no confiscación que esto es una garantía que aporta el Estado español de que no confiscará determinados bienes este es un jardín un poco largo de explicar que tiene sentido en esta casa pero que creo que me lo voy a saltar porque ya son las 7 y 5 que sepáis que es un tipo de documento que se emite por parte del Ministerio de Cultura y que se emite en realidad por parte de todos los Ministerios de Cultura del Mundo y que está relacionado con una especie de garantía extra de que no va a haber ningún problema este es un modelo de ficha de importación y estas son las consecuencias como os decía que no puede ser denegada la exportación que no paga tasas que no supone un OBI y que no podrá ser declarado bien de interés cultural cuando se admite la ficha de importación cuando esté el bien legalmente importado es decir que no proceda de un expolio o proceda del comercio ilegal lógicamente no vamos a darle carta de naturaleza a un bien que es robado en otro país no vamos a admitir una ficha de importación de un bien robado que esté debidamente documentada es decir que el propietario tenga toda la documentación en regla que la presente en los dos meses siguientes al haber introducido la pieza en España porque hay que poner un límite de tiempo es decir tú cuando te traes un bien a España tienes dos meses si lo quieres declarar fenomenal si no lo quieres declarar estupendo también hay que decir lo que ganas por un lado lo pierdes por otro pero si se te pasan los dos meses luego a posteriori no puedes solicitar la importación y que el bien importado quede debidamente identificado mediante la cumplimentación de esta ficha y perdón que se me había olvidado una última la última competencia que ejerce la Junta en relación con los expedientes de este museo es el otorgamiento de la garantía del Estado la garantía del Estado es un sistema de aseguramiento público que sustituye al seguro privado solo se otorga a los museos de titularía estatal y gestión directa a esta casa a la Fundación Lázaro Galdiano y aquellas exposiciones organizadas en instituciones dependientes de la Administración General del Estado por la Sociedad de Acción Cultural en el Exterior sustituye al seguro privado hay una franquicia que sí debe ser contratada mediante un seguro privado pero en el caso de que se produjera un daño durante una exposición en algún museo cubierto con garantía del Estado el Estado es el que actuaría como indemnizador el que sustituye en su papel al seguro privado la Junta es una de las instituciones que informa sobre los valores de ese seguro cada museo solicita la garantía del Estado y la Junta informa sobre los valores la Abogacía del Estado sobre el texto de la Orden Ministerial la intervención delegada sobre que hay en los presupuestos públicos dinero para responder por esos seguros y así se completa ese expediente los límites se fijan en la ley de presupuestos generales del Estado en el año 2021 es hay un límite global de 2250 millones de euros para que solo pueden o sea la administración solo se puede hacer cargo de cubrir mediante esta garantía del Estado por un valor total todas las exposiciones que estén al mismo tiempo con un máximo máximo de 2250 millones lo único que queda aparte son 500 millones de euros que están reservados en exclusiva como un fondo independiente para cubrir con garantía del Estado el préstamo de obras de arte de Carmen Tissen Bornemich y sus sociedades asociadas por una sola exposición el límite máximo es de 231 millones de euros si hay alguna exposición como por ejemplo la de las poesías del Prado actualmente la de pasiones mitológicas su garantía del Estado es de bastantes más millones de euros bueno pues en ese caso pasa por Consejo de Ministros el Consejo de Ministros autoriza que se garantice que se asegure por valor superior a 231 millones y no pasa nada y se puede cubrir con garantía del Estado y el máximo máximo que se puede cubrir con garantía del Estado una sola obra el mayor máximo son 100 millones de euros ojo insisto y un último apunte en relación con esta casa las exposiciones que realice la Fundación Thyssen en sus sedes en España el Museo Carmen Thyssen de Málaga podría solicitar la garantía del Estado no porque es el museo de esa coleccionista no es un museo de la Administración General del Estado ni un museo gestionado por la Fundación de la Administración Público Estatal y ya cerrando y rompiendo una lanza por el trabajo de la Junta el Tribunal Constitucional en el año 2002 en relación con un recurso contra un permiso de exportación se pronunció en este sentido dice la Junta está constituida por personas de reconocida competencia en los distintos campos de actuación de la Junta por lo que al tratarse de un órgano perito y técnico que es lo que he tratado de explicar a la hora de esta tarde sus dictámenes gozan de una presunción de garantía objetividad e imparcialidad superior a las que pudieran derivarse de las manifestaciones de la parte afectada no siendo el núcleo de dicho contenido discrecional técnico revisable en vía de recursos quiere decir que por supuesto el ciudadano puede presentar un recurso contra una resolución basada en un informe de la Junta pero necesariamente las alegaciones que realice un ciudadano que se ve perjudicado en sus derechos porque no se le permite la venta en el extranjero de una determinada obra sus afirmaciones serán afirmaciones de parte pero el informe de la Junta no puede colocarse al mismo nivel porque la Junta no tiene un interés personal en que el bien salga o no salga su interés es la protección del patrimonio histórico español y en ese sentido es la representación mediante un dictamen técnico y perito de todos nosotros y por eso termina esta misma sentencia las resoluciones de la Junta los informes de la Junta tienen una presunción de razonabilidad o de certeza en la actuación administrativa apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos establecidos para efectuar la calificación de los bienes culturales bueno con eso termino perdonar siempre me pasa lo mismo que me he quedado fuera de plazo no sé si procede alguna pregunta o lo dejamos aquí oye aquí hay un voy a ir rápido porque hay varias estamos fuera de tiempo una es cuántas ofertas directas de venta recibe la Junta al mes más o menos es muy muy variable eso está sujeto a que haya alguien que te quiera ofrecer algo hay mesas que hay cinco personas que te quieren ofrecer y hay mesas en que no hay ninguna muy bien la siguiente si existe alguna comunidad que tenga su propia Junta se podría llevar una obra a otra comunidad para su desgrabación luego se corrige a sí mismo quería decir para darla en donación a la comunidad más favorable no los los baremos para la donación son estándar en toda la administración en todo el estado no no porque dones a Cataluña en lugar de a Baleares el porcentaje de desgrabación que te aplicas es superior eso es es estándar y efectivamente si es una obra vico incluida en el inventario general cuando te la llevas de una comunidad autónoma a otra tienes que comunicarlo a la comunidad autónoma para que anote los datos de ubicación en el nuevo domicilio en la nueva en la nueva ubicación y si existen juntas autonómicas lo que contaba antes sobre el papel prácticamente en todas las comunidades autónomas en la realidad Cataluña y en mucho menor medida Andalucía tiene la comisión andaluza de bienes moldes pero que no se reúne con la misma periodicidad mensual que la Junta Catalana En el caso de peticiones de otros países como es el caso del Tesoro Quimbaya y Colombia ¿qué papel juega la Junta? La única manera en la que el Tesoro Quimbaya podría salir de manera definitiva de España sería por permuta y entonces los colombianos nos tendrán que ofrecer algo de calidad equivalente La Junta sería uno de esos tres organismos que informaría sobre esa permuta junto con la Academia de la Historia y la Academia San Fernando En la actualidad el Picasso de Jaime Botín ha pasado a ser propiedad del Estado Sí Sí simple y llanamente no en la actualidad sino si atendemos a la Ley de Patrimonio Histórico desde el mismo momento en que salió de España sin tener una licencia de exportación Esto ahora mismo está en tribunales ya sinceramente me he perdido en qué fase de recursos pero vamos la sentencia es firme y creo que de ejecución yo diría que ya se va a pedir por parte de la Gocia del Estado la ejecución de la sentencia El cuadro está desde el año 2015 en los depósitos del Museo Reina Sofía esperando a que recayera sentencia y bueno la sentencia uno de sus puntos es la la incautación definitiva del bien y luego está la la condena de multa y de prisión que es lo que se va a pedir ahora a la ejecución Ya no hay más en el chat no sé aquí en la sala Bueno yo solo quería intervenir un poco para cerrar Un segundo un segundo que llegue el micrófono No pero ella ella tiene micrófono Ah vale vale perdón Ah tengo micrófono sí Bueno solo quería bueno en principio darte las gracias por una explicación tan sumamente de la hija de toda esta casuística que nos viene a todos en lo que estoy decidiendo vamos recordando ejemplos y cosas si me gustaría comentar una cosa también alíso de alguno de los episodios que has expuesto por ejemplo el supuesto Carabaño entiendo que hay muchos bienes que evidentemente se transmiten por energía pero en el caso de los de las piezas artísticas realmente no son nada documentadas o sea vamos a ver tú tienes un inmueble sí y tú lo tienes registrado es una escritura y si hay una taría te corresponde es mucho más fácil proteger a un inmueble porque tiene que pasar por un registrador de la propiedad entonces resulta que bueno las compañías de seguros si tú aseguras unas cosas evidentemente tienes que declarar lo que quieres asegurar es el mismo caso de las tuyas te aseguran por el valor estimado sí lo que tú declares y la compañía te hace esa es un poco la idea que a mí me surgía o sea el Carabaño que existía y lo tenía una familia y lo habían ido transmitiendo solamente sale a la luz cuando lo quieren vender y entonces eso es bastante curioso lo digo porque tengo un caso de un colega de la universidad que me ha presentado un supuesto goya está convencido bueno viene de herencia él lo tiene y entonces claro lo que quiere es un despertizaje o sea que yo le diga en fin que le haga un despertizaje y le diga que es un goya hay réplicas o algo parecido él tiene la esperanza de que sea el auténtico sí es un otro retrato de goya o sea es así entonces me llama la atención eso o sea solamente hay muchas bienes que salen a la luz cuando el propietario quiere sacarlos y el caso de de botín es vamos es de manual o sea se lo lleva y claro se lo levanta al jaleo padre claro entonces bueno no es exactamente así él pidió permiso de exportación y se le denegó pero antes tampoco lo tendría documentado quiere decir que un inventario de las ciencias artísticas no él no lo tenía declarado nosotros no nos costaba ni en el inventario en el registro BIC pero bueno eso no quita que si no hubiera pedido permiso de exportación estaba cometiendo una ilegalidad en cualquier caso nosotros supiéramos que existía o no supiéramos que existía en el caso en el que hubiera florado en una subasta en Londres y en la subasta hubiera puesto colección botín hubiera dicho como colección botín esto cuando ha salido de España entonces asociado al trabajo de la junta no tanto en la parte del mercado legal pero sí en la del mercado ilegal que como os he contado antes está dentro del trabajo de la secretaría nuestra labor es coordinar también al grupo de patrimonio histórico de la guardia civil y a la brigada de patrimonio histórico de la policía nacional y a los grupos de patrimonio histórico de las distintas policías autonómicas también trabajamos constantemente con la aduana y también trabajamos constantemente con con fiscalía especializada de patrimonio histórico quiere decir que el sistema está obviamente se puede intentar hacer una maldad pero que que hay muchos ojos mirando encima de esto hombre no digo que alguien que por ignorancia de la ley que tenga una moneda del año 1920 que se haya cogido se la haya llevado en el bolsillo a su casa de Bruselas pero los bienes importantes por mucho que no hayan aflorado no hay nadie que crea que tiene algo importante que antes de hacer algo con ese bien no pregunte a alguien con lo cual antes o después se sabe es que el inventario es la herramienta básica de protección del patrimonio histórico y así lo reconoce la UNESCO que de hecho lo que hace es impulsar a todos los países a que desarrollen una legislación que sea eficaz y la primera herramienta de protección que establece la UNESCO es el inventario sin un buen inventario no hay una buena protección Gracias Carlos una pregunta respecto al pago de impuestos o a través de la acción de algún bien patrimonial normalmente cuando alguien paga con un bien patrimonial paga o sea es un pago con multa que decir es cuando le requiere una multa por no haber pagado no tiene que ser o tiene que ser antes de eso no tiene que ser una deuda tributaria la deuda tributaria puede ser la deuda base y la deuda con los intereses la solicitud de acción en pago de impuestos lo que hace es paralizar la generación de intereses o sea tú presentas una acción en pago de impuestos y eso supone la suspensión temporal de la deuda hasta que no se resuelva el expediente de acción por lo cual no te genera más intereses en el caso de Carasso fue un pago que pagaba que pagaba una deuda que tenía no era pagaba una deuda anterior y además muy importante no era pagar ese año haciendo la deuda tiene que existir tú no puedes presentar un bien cuando todavía no tienes la deuda vale o sea tienes que tener la deuda o sea en el caso el ejemplo que ponías lo que estaba pagando era una deuda por no haber pagado lo que tenía que haber pagado cuando tenía que haber pagado no era por no haber pagado sino que había muerto el padre y la hija dice tengo que pagar sucesiones tengo que pagar 5 millones de euros en sucesiones pues elijo o propongo a la administración pagar sucesiones con bienes pero ya sabía que tenía que pagar 5 millones de euros y lo pagó en especie y lo pagó en parte en dinero y en parte en especie porque esto tampoco no os lo he contado pero a ver la comisión de valoración lo que hace es valorar el bien yo tengo una deuda de 600.000 euros en concepto de IRPF y tengo un bien y le digo a Hacienda Hacienda este bien ¿cuánto vale? y la comisión de valoración le pregunta la Hacienda le pregunta a la comisión de valoración ¿cuánto vale este bien? y la comisión de valoración dice 300.000 y entonces paga ¿me la aceptas en la acción en pago? venga y pagas 300.000 con el bien y 300.000 en dinero si el bien vale 600.000 pues pagas toda la deuda con el bien y si el bien vale 900.000 haciéndote a las gracias no te guarda el dinero para el año que viene María sí buenas tardes muchas gracias por la conferencia y yo quería disculparme de arte mano porque es un supuesto muy específico pero está en prensa estos mismos días y me habían surgido dudas personales en el sentido de que es en relación al castillo de Maqueda Toledo que se señala que está escrito al ministerio del interior yo por lo que he podido ir leyendo claro y que lo quiere subastar ya está muy el proyecto muy avanzado por cuatro yo he leído datos que da la prensa cuatro millones 700.000 de inicio y lo intentó en el año 12 y 13 por nueve millones de euros no salió todo esto entonces ¿en qué sentido se puede hacer esto? me suena más ajeno porque es la la junta interviene porque claro no sé si se puede y hay derecho de tanteo por ejemplo dentro de la misma administración del estado no sé a mí me ha parecido que además es un castillo que lo veis por la cadera de Extremadura con esa semblanza que tiene es maravilloso ¿no? entonces ¿en qué sentido conoce usted un poco de este asunto? no conozco el caso pero me resulta ese planteamiento me resulta sumamente extraño posiblemente la información que ha trascendido no está bien ¿está escrito a qué ministerio? gracias lo que yo estaba leyendo es que además pasó por esa carretera y siempre le veo le miro y con admiración y resulta han salido fotos resulta que todo por dentro está que ha gastado mucho en el Ministerio del Interior a nivel de prensa yo no sé más que ha gastado mucho en el Ministerio del Interior porque iba a ser el Museo de la Guardia Civil a nivel estatal y entonces absolutamente moderno por dentro o sea como una y ahora se le quiere dar pone el proyecto para sacar la subasta que se le quiere puede dar un uso de convenciones o de un hotel o porque está totalmente construido moderno por dentro ¿sabes? entonces es muy curioso eso sí me extraña muchísimo sinceramente hay algo no conozco el caso pero me extraña mucho muchísimo que haya llegado al punto de la subasta pública por parte de una administración no lo conozco la verdad no, no a ti mañana me entero la última la última la última podrías perdón la O podrías comentar un poco qué sucedió con la Marquesa Santa Cruz de Goya en el año 86 que tuvo bastante repercusión luego en la decisión del varón bueno yo hablo de oídas porque estaba en el colegio fue otro caso de exportación ilegal el cuadro salió era de la colección Valdés de Bilbao lo adquirió otra persona lo sacó de manera ilegal de España es antes de la ley del 85 aunque ya las normativas previas establecían un sistema de licencias de exportación pero no estaba tan perfectamente arreglado y definido como está en la ley del 85 entonces el caso de la Marquesa Santa Cruz sí fue determinante para la redacción exacta de los términos de la ley del año 85 para prever precisamente los casos de exportación ilegal y fue uno de los motivos por los cuales se introdujo en la ley del 85 el artículo 29 que es el que establece lo que hay que hacer en el caso de una exportación ilegal y a diferencia de las normativas previas que si establecían que un bien ilegalmente exportado pasaba a ser propiedad de la administración incluye un párrafo más que dice que los bienes ilegalmente exportados son inalienables e imprescriptibles es decir que aunque el delito de exportación ilegal el delito de contrabando haya prescrito como delito lo que no prescribe nunca es la obligación de la administración de tratar de recuperar ese bien y su propiedad sobre ese bien si el bien es ilegalmente exportado aunque cambie de manos en el extranjero cien veces el propietario seguirá siendo la administración española que tendrá que defenderlo en los tribunales internacionales pero por la normativa española es una de las características particulares de nuestra normativa que los bienes ilegalmente exportados son inalienables e imprescriptibles todo el caso de la marquesa de Santa Cruz influyó muchísimo en la redacción de la ley del año 35 e implicó la entonces cúpula del ministerio entre ellos Miguel Satrustedi que yo creo que es la persona que más sabe de lo que pasó de lo que se contó y de lo que no se contó en el caso de la marquesa de Santa Cruz y que también tuvo una repercusión en la articulación del régimen de la importación definitiva en España que también influyó posteriormente en la decisión del varón de traer en importación los bienes con una serie de garantías y que después se convirtió en la compra de la fundación Tyson hubo una bueno a través de Santa Cruz seguida en el ministerio se intentó recaudar el dinero suficiente para poder adquirir para poder compensar al nuevo propietario o algo así al final el varón se le propuso pero el varón pidió ser copropietario del cuadro y como no se podía entonces al final no se utilizó esa opción y fueron me parece que tres instituciones las que aportaron el dinero una me parece que era a través de suscripción entre varios una especie de crowdfunding bueno sé que eran dos instituciones y alguna suscripción entre empresarios o algo así pero al final como el varón había propuesto ser copropietario al final sin embargo se quedó muy asombrado de la de la protección por parte del Estado de su patrimonio y eso hizo que se en cierto modo se decidiese a valorar la opción española como una de las como una de las más posibles no me imagino que ponéis cara al cuadro y es este el cuadro de Goya que es la Marquesa de Santa Cruz recostada con una lira como una musa de la música y que según he oído contar en los hijos y los nietos de Valdés que vivían en el cuadro en casa de su abuelo le llamaban la abuela en camisón mira en relación a lo del castillo de Maqueda porque yo soy de Toledo y me ha impresionado también y no me gustaría para nada que se subastase dice que el organismo encargado en la subasta va a ser GS que se supone que es un organismo autónomo del Ministerio del Interior entonces mi pregunta es ¿este organismo necesita vuestro visado como aperitaje yo creo que no porque la Junta sus competencias son siempre sobre bienes muebles no sobre inmuebles pero es un bien inmueble pero no es patrimonio sí pero las competencias de la Junta se refieren a los bienes muebles del patrimonio histórico no de los inmuebles los inmuebles tienen un circuito de expedientes distinto no somos nosotros los que informamos sobre los inmuebles sobre los inmuebles informan otras instituciones me voy a enterar me voy a enterar porque no sé que haya llegado hasta el punto de la subasta sin que igual lo haya informado y por solo una crianza de 200.000 euros sí pero eso como cualquier subasta sea el bien que sea en este caso sí muy bien pues bueno ahora ya sí le vamos a dejar muchas gracias muchas gracias Gracias.